Tengan un excelente día y bueno, también aprovecho para mandarles saludos a mis amigos que están trabajando acá cerca y bueno, que todos los días los escucha por la radio. Pues yo tengo la suerte de verlos acá directamente, todos los días los estamos escuchando. Los quiero mucho, muchas bendiciones. Buenos días perros, vamos, vamos, que viernes se acaba la semana de Santa Clara del Mar y con mucho amor para todos los perros de la calle, saludos de Juan. Hola perros, hoy es viernes, vamos, que termina la semana, arriba, arriba. Pero cómo andan hoy es viernes, 96 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Uy, cómo pegaron esa suba, ¿no? ¿Sin carozo? Sin carozo, Sofía, sin semillas. Sin semillas, sin semillas. Estamos con Sofía, Harry, Hernán y Evelyn. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿A partir de qué tamaño deja de ser semilla y pasa a ser carozo? Es una muy linda pregunta. ¿El de la cereza, por ejemplo, es semilla o carozo? No, es carozo, es carozo. Es carozo, carozo. Pero el de la uva es semilla. El de la uva es semilla. El invento, no sé cómo lo hicieron, seguramente, seguramente alguien transformó algo que era natural, pero la uva sin semilla es impresionante. Es perfecta. No sé cómo mejoró la uva. Es increíble. Antes la uva era como... Pero además era como... Estabas todo el tiempo haciendo eso. No quiero más uva. O sea, era un laburo. Era lo mismo que estudiar. Te rellé de abogado. Para mí es una cosa genética. Así es, moradillo. Pero pruébalo. La mandarina debería ser sin semilla. La mandarina... Hay mandarinas sin semillas. Pero echás en un laboratorio. Pero chicos, la mandarina necesita... Hay que sacar la semilla de melón. La sandía también ya está sin semilla. La de melón es muy fácil de sacar. La de melón es muy fácil de sacar. Bueno, la de melón es más fácil. La de semilla puedo entender. Esto te cambia la vida. Igual lo entiendo. Es una golosina de la naturaleza. Es una golosina. En la naturaleza, o sea, ¿cómo vienen? ¿Por qué en un momento vienen con semilla? ¿Por qué sin semilla? ¿Qué trabajo se les hace? Y el humano lo... El humano alteró algo. Algo alteró. Estas son un híbridos genéticos. Las cruzaron con un subus. Qué ricas son. Estas son increíbles. Estas son palabras. Todas están genéticamente alteradas. Los perros también. Vos te pensás que salchicha es normal. Te pensás que un Westy es normal. Todos son perros de laboratorio. Salchicha es normal. Salchicha es normal. No, no. Están todos... Escuchen la sutileza de Zucati. Un gran día, escuchá. Este disco lo escuché muchísimo. ¿Por qué? Las pelotas. Escuché muchísimo este disco. Este disco en particular. Este disco en particular. En el 99. Muchísimo. Qué lindo. Che, es como el reggae. Uva. Uva, uva. Mucho lo escuchó. Mucho lo escuchó. Es un mito eso de lavar la fruta, ¿no? Porque estas uvas no están limpias. Quiero avisar. Yo lo vengo entrando desde hoy a las 8 y 20 de la mañana y no me pasó nada todavía. Claro, hay que morir. Yo lo que le pido a los argentinos, ¿puedo pedir algo encarecidamente? Ay, sí, por favor. Quiero que alguien le pida algo a los argentinos ya. Si cada uno pidiera a los argentinos algo, yo le pediría, por favor, para ser un país mejor, pediría que no diga más la frase, porque me acordé por esto, banana no ten caroso, ten filamento grosso, dificulta más. Masticasado. Si algo me acompaña desde chico, nadie lo sabe lo que es en Brasil. Nunca un presidente dijo eso, ¿no? Jamás. Y es, me da vergüenza. ¿Y dónde viene? ¿Cuál es el origen? Creo que no se dice más igual. ¿O se sigue diciendo? No, sí, 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 sí. Todavía hay gente que persiste. Que persiste. Pero ¿por qué se dice eso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de eso? No sé, es mi pedido a los argentinos. ¿Le puedo pedir algo a los argentinos? Que no usen más la palabra luquete. Muy bien. ¡Basta! Ah, muy bien. Sí, lo tenía que escuchar. El luquete. Qué feo, ¿verdad? Ay, qué feo. Excelente. ¿Qué le querés pedir a los argentinos? Sí, Sofía. Yo le quiero pedir a los argentinos que no pasen su perro sin correa. No hablamos ayer. Está bien. Me parece que es un aprendizaje. No, se nota, se nota el marco. Hay que ver si los argentinos te escuchan. Sí, claro. El tema es que escuchen los argentinos. Puede ser. Harry, ¿qué le pese? Yo tengo un montón de cosas que pedirles a los argentinos, pero estoy más en la línea EVE y les voy a pedir, hay una palabra que me cuesta muchísimo, que es lolas. Cuando se habla de... Me dice las lolas. Se operó las lolas. Dice tetas, boludo, que no jode a nadie, no es mala palabra, no pasa nada, no fene. Me refiero lolas a gomas, reemplazó en los 90 a gomas. No, bueno, pero ya hay una época que por suerte ya pasó. Arriba las gomas, el programa se llama Arriba las gomas, directamente. ¿Qué programa? El argentino que le decía gomías a sus amigos ya pasó. Bien, bien. El argentino que le decía la jabru a la mujer ya pasó. Ya pasó. Gracias a Dios. Sí, pero dejame explicarle a Evelyn. Sí, ¿ese programa qué? Que en mejor momento de Tinelli, que era video match y ritmo de la noche, Tinelli se va de vacaciones y deja a Adriana Zagueiro con el programa llamado 1992 Arriba las gomas. Arriba las gomas. Es donde yo empecé ahí con 20 años en la TV Ataque y competíamos contra Arriba las gomas. Y le ganamos a Arriba las gomas. Vamos, todavía. Que estaba bien ganarle, pero al mismo tiempo decía ahí, bueno, ¿cómo no le ibas a ganar? Tampoco ayudó que Mario o no sé quién llame las chicas que bailaban en el acero por mí, la How Match. La How Match. Ayer estuve con Mario tomando un beso. Un poco sutil. Sí. Con Mario Pergolini. ¿Cuándo? Una cosa más que me molesta. Cuando alguien cumple años... ¿Se lo vas a mirar a los argentinos? Sí, argentinos, por favor. Argentinos. Por favor, argentinos, les quiero pedir que cada vez que alguien cumple años, dejen de decirle feliz vuelta al sol. Oh, gracias. Nunca pasó. Eso es muy de la gente que va ahí a... Nunca si es Puerto Rico o Costa Rica y dice Pura Vida. Pura Vida es Costa Rica. ¿Qué número de la gente deje mensaje cosas que hay? Ay, sí. Sí, 11-6-8-6-1-104-3. Estoy re para que pedamos cosas a los argentinos. También 4-7-7-5-6-6-8-8. Yo otra cosa que quiero pedir... ¿Qué? A los argentinos. A los argentinos. Es que las cosas que tirás por la ventana no es que es el tacho de basura del mundo. También me lo digo a mí. Porque la otra vez fui a la casa de un amigo, a la casa del novio de un amigo, el novio no estaba, mi amigo sí, y no sé por qué me pareció una buena idea, cosa que no hago nunca, que es fumar un puchito en la ventana y en vez de pedirle un cenicero, decirme dónde lo apago, lo apagué en la ventana y lo tiré. ¿A dónde? A un patio que está ahí. No, no, no. No, no está bien, pero para escucharme. En la cabeza del que lo hace las cosas desaparecen, es un portal. Escuchame lo que te estoy diciendo. No, no, no. ¿Entendés? Para la ronda... Ebe está sugiriendo algo que me gusta muchísimo, la entendí, que es ahora una ronda de cada uno o algo que él quiera pedir disculpas. Yo le quiero pedir disculpas a uno que viene con el auto de la mañana y, viste, cuando no había semáforo. Pero la verdad que el peatón, en todas partes del mundo, estamos orgullosos de que, che, frená y que cruce, no importa en cualquier lado. Sí, señor. Y la verdad que yo iba a seguir, le frené el límite, lo miré y le dije, mala mía, que es una palabra, no sé si hay que pedir a los argentinos. Habría que pedirle que la dejen de usar la gente. Se abusa, se abusa de mala mía. Le vuelvo a pedir disculpas porque tú, mala, hay que frenar. Está bien, hay que frenar. Hay gente que querés pedir disculpas. A los argentinos pedíles. A los argentinos le quiero pedir... Claro, porque si les pedís cosas, les tenés que pedir disculpas. Sí, sí, las dos cosas. No, pido disculpas por alguna que otra vez, o quizás todos los días casi, estacionar en línea amarilla. No, no, no. Pero pará, te voy a decir algo. Cuando dice, cuando dice, cuando tienen la chapa de inhabilitado, porque para discapacitado, por ejemplo, ahí no. Rampa discapacitado, jamás. Sienda peatonal, nunca. El resto, todo permitido. Pero estás pidiéndole disculpas. Me mata porque el tema tránsito marca un sesgo, pero voy a tratar de correrme en el tema tránsito, que tengo mil, obviamente, para pedir disculpas. Una interna, si querés, tiene que ver con eso, porque el tema tránsito... Pero pará, ¿a quién le estás hablando? Le estoy hablando a alguien, una argentina en particular. Ah, ok. A una argentina. Ah, no a los argentinos. ¿Que trabaja en una empresa? Sí, le quiero pedir disculpas a Sofía Samu. Hoy te cae, llegué, el auto. Sí, se lo estaban guardando, pero pará. ¿Pero tiene estacionamientos, Sofía Samu? No sé, sí, acá hay estacionamientos con nombres, y si le pido disculpas, hoy lo tomé. Pero en la vereda. Sí, sí, en la vereda, en el lugar estaba... No, en la calle. En la vereda se estaciona. Decía Sofía Samu, no, no, en la puerta. No, hay lugares que son de personas. Y el Pollo Álvarez, le pido, por favor... Vos tenés una historia muy hermosa. Le pido a un argentino que sea el Pollo Álvarez, si puede, en el mismo canje que tiene de auto, si puede pedir un poco más chico. Va a dos lugares. Ah, claro, sí, sí, sí. Por favor, si podés un poco más chico, o andés a estacionar a otro lado, porque ocupa... Porque después tengo problemas con Sofía Samu. Muchas gracias. Si vale como pedido a los argentinos, yo ahora pido disculpas, voy a pedir disculpas, pero antes de eso, de soporte, un pedido a los argentinos es, usen auto más chico. Tenemos una ciudad sobrecargada de autos, viajan dos personas en ese auto, lo suma un bebé, entra a la sillita atrás, no pasa nada. Usen auto más chico, no usen auto gigante del campo, si no estás dando vuelta por el campo, llevando cosas, trabajando con la soja. Dicho esto, pido disculpas a los argentinos, especialmente a un grupo de argentinos, que son los repositores de supermercado, porque nunca dejé un producto donde correspondía cuando no lo voy a llevar. O sea, agarré la data tuna al principio del supermercado, y cuando llegué al final y vi que no la iba a llevar, la dejé con los chicles, me chupo un huevo, y está mal, pido disculpas. No solamente a los repositores, sino a los argentinos en general, que también están buscando ese producto, y lo encuentran donde no debe estar. Había más, no era el último. Yo le pido disculpas, vos estabas, Harry, le pido disculpas a los yanquis en este caso, porque, ¿te acordás que yo busqué un producto específico que era una... ¿Qué? De una galletita, la... Sí. La acompañaron por todos lados buscando... Como si fuera, como si acá se vendiera aparte la pasta dentro de las melvas a ponerle... Como una melva, pasta de melvas a ponerle... Y en un momento dije, no encontré la que buscaba, tenía una en la mano, y lo dejé, pero en un lugar, pero con una impunidad... Pero en las medias. No, en las medias no pasa nada. Con los cavernes o viñón. Como que te diga... Como que te diga arriba de la uva, ¿me entendés? Es un lugar que... A ver, me fui con impunidad y dije, no, no lo voy a... Capaz alguien se confunde y piensa que es una uva y se lo lleva. También, puede pasar. Yo le quiero pedir disculpas a los uruguayos, ya que estamos pidiendo disculpas a gente de otros países por la farándula que le dejamos. No, ellos tampoco aportaron mucho. No, ellos no tienen, tienen a Jaime Ross de farándula. Es una farándula sola que si Jaime Ross no coge con nadie, no tiene nada para decir en todo el día. ¿Por qué? Nos lo mandan para acá. Utilizan nuestra farándula para la tarde, para los programas de la tarde, y le quiero pedir disculpas por la farándula que tenemos. O sea, es un país chiquitito que no se merece una farándula. Porque los que nos mandan se desarrollan como farándula acá. Claro, exacto. Allá no hacen farándula, no pueden, es imposible. Le quiero pedir disculpas al médico que fui a consultar ayer. Y a todos los médicos argentinos. A todos los médicos argentinos. Para que fui a consultar ayer, le mando un saludo. Porque voy a contar algo, no sé si está bien, no le pregunté si lo podía contar al aire, pero lo voy a contar. Sí. Y sí, con la impunidad que... ¿Médico de qué? De un cardiólogo. Ok. Entonces, corazón, tengo que dar un cardiólogo. Escúchame, siguiendo la tónica de Luis Miguel. Es un bárbaro. Entonces, ¿qué pasó? No sé cómo hablamos de Messi. Creo que en todos los consultorios habla de Messi. Es el clima y Messi, ¿o no? Sí, sin duda. Hablamos de Messi, terminamos hablando del cuento de Cassiari. El chabón me termina contando que era muy fan de Cassiari, pero hay varios tipos de fan de Cassiari. Hay varios tipos de fan de Cassiari. Porque está el que se sumó en el último momento con el libro Orsay, el que lo va en Orsay, que lo escucha acá. Pero este es... Este es el inversionista, el que quiere hacer guita con canelones. Este es el de la primera hora. El de la primera hora. Pero pará, yo entraba en los blogs, un día descubro, había una mina que me hablaba, no sabía qué era Cassiari, Mirta Bertotti. Entonces, me imaginé que tenía un valor esperado. Qué maravilla. Para mí es la primera hora. Es de la época de Bajadala. Exacto. Los de la primera hora. Entonces, cuando tuve una hija, él no lo sabe Cassiari, pero le puse Nina. No. Entonces, dije, está bueno para contarle. Es un fan de verdad. Es un fan de verdad. Para mí los lectores de la primera hora son como, si uno mismo fuera un país, son mis próceres. Son los que permitieron que yo hiciera esto. Porque si no hubiera habido gente al principio, yo no seguía. Había alguien al principio. Vos tenés que agradecer a los japoneses de este sitio. Sí, ¿verdad? Pero es importante. Los del principio son los más importantes. Pero pará, le puso Nina a su hija. Es tremendo. Un montón. Y me dijo algo así como, porque Nina es la hija, pero también es un personaje de ficción. Claro, es que sí. Me dijo, me aclaró eso. Claro. Al mismo tiempo, no le va a gustar mucho a mi hija Nina que otros piensen de, claro, que la tratan de personaje. A Chiri le pasa lo mismo. No le gusta. Y que lo es un poco. Claro, está el Chiri de ficción. Chiri está basado en la realidad. Claro, pero hay un Chiri de ficción. Pero es un personaje. No, pero no nos imaginábamos que eras así, le dicen al pobre Chiri cuando lo ven personalmente. Y a tu vieja. Y a mi vieja sí se la imaginan así porque ella es un personaje de ficción antes de mí. Ah, claro. Antes de mí, entonces cambia la suerte. Claro, vos la retrataste. Un saludo muy grande a tu cardiólogo. Bien. ¿Por qué querías pedir disculpas? Ah, no. No, pero pido disculpas porque no me pregunté si podía contar hasta el aire. Ah, ¿y el corazón bien? Está bien, está bien. El corazón bien. Vamos, está bien. Bien. Sí, sí, sí. Sentíme el pulso. A ver. Se siente, ¿eh? ¿Qué piensas un tatuaje? ¿Tienes un tatuaje? ¿Te tatuaste por fin? Sí, me tatué. ¿Qué tatuaste? ¿Qué dices? Me tatué en chino. Dicen, bueno, vos creés que en chino dices. No, no, no. Fui a lo de Niki Nicola ayer al evento. Porque salió el disco, Alma. El sellito. Eso me banié, pero ¿sabés qué queda? Queda, queda. Queda un rato largo. Y pido disculpas a todos los argentinos por las veces que mentí diciendo, no sé, salió, pero me banié, no sé qué pasó. Nunca lo tocaste. Nunca te baniaste. Puede pasar igual. Se banió, pero... Igual fue ayer a la noche, te ha permitido, te podés bañar a la tarde. Me banié a la mañana, pero me gusta bañarme. Yo les quiero recordar a los argentinos que los viernes a la mañana tienen que tirarme data para escribir un cuento a argentinos oyentes o a argentinos de la mesa o a argentinos de la producción. Incluso a argentinos no argentinos. A argentinos que, por opción, hay un libro que estoy escribiendo que se llama Contrarreloj. ¿Ya tiene tapa? Ya tiene tapa. Está vacío, pero... A ver, abrilo. Tiene tapa. No, no, no. ¡Eso! Este libro ya está en preventa. En hernancaseri.com lo pueden comprar. En la parte de atrás del libro van a estar los nombres de todas las personas que lo compren en preventa, que son como los próceres del libro. Los que confían en el libro antes de que el libro salga. ¿Alguien se clavó en todos tus proyectos que hay que comprar como... Es como el Olapalusa. Vos comprás y después ves quién viene. Ahí se clavó, todos salieron bien, ¿no? Por ahora... Por ahora hay que tocar cosas de madera. No hay nada. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Todo plástico. Por ahora no cae a nadie, extrañamente. Y mi vieja es la que más se sorprende. Dice, no cagaste a nadie todavía fuera de Mercedes, porque Mercedes cae a todo el mundo. Claro. Por eso... Por eso no huequen. Por eso se bajan a Mercedes, digamos. No podemos... Había lugares... Yo les voy a contar una cosa que es verdad. Había lugares en Mercedes que yo tenía que ir y tenía que ir por determinadas calles y no por otras. Había un mapa que yo no los cagué, entonces tenías que tomarlo. Pero era cada vez más complicado porque dejaba debiendo plata en lugares. ¿Por ejemplo? En kioscos, en lugares de ropa, en... Todo se fiaba. Es muy de otra etapa de tu vida. Sí, y yo era bastante... Estaba perjudicado. Desordenado. Económicamente. Muy desordenado. De prolijo. No tendrías que volver a devolver a ver si es tanto a vida. Hay gente que me lo... Ya en chiste, ya en chiste, que me gritan de lejos. ¡Me debes dos atados derbi! De lejos. Me gritan. Y yo sé que es verdad y me da vergüenza. Ay, no te das vuelta, claro. No, no me doy más vuelta. Pero había momentos que se me complicaba como el tétrico. Claro. No puedo ir a la 38-19 porque ya no hay lugar por donde pueda pasar. Claro. Bueno, ya no me pasa eso. Bien. Ya no me pasa. Hablando un poco de lo de ayer, yo estoy... Vos estás mal del estómago, ¿no? Sí, mal. Yo también. Pero ¿sabes lo que me pasó ayer? Fui a un stream de Luquita Rodríguez de Valorant, el juego Valorant. ¿Alguna vez jugó un videojuego? No, no jugué. Sí, videojuego sí. ¿Ninguno, ninguno, ninguno, ninguno? Sí, videojuego sí. Sí, videojuego sí. Ah, sí, jugamos videojuego. No Valorant. Nunca jugué al Valorant. Valorant no. Yo no había jugado nunca jamás en mi vida al Valorant, que es uno tipo el Counter Strike, pero nuevo. Un sitting. Claro. Pero tampoco soy buena con los videojuegos, para ser sincera. Ni siquiera con el joystick, ni siquiera con la computadora. Nada, cero. Bueno, fuimos y vieron que yo tengo un tema con el tema de las... Tengo un problema con las montañas rusas, con los simuladores. Sí, sí, que te mareás. Con todo eso. Me mareo y la paso mal. De hecho, yo cuando era chiquita... Pues la montaña rusa te estás moviendo real. Pasa que simuladores son buenos buenos y parece que... A un buen simulador. ¿Te revienta? Sí, sí, sí. Bueno, yo de chiquita no me subía a ningún lado. Una vez fuimos a un parque de diversiones yo me subía, ¿viste? Al autobús. Al chiquitito. Al autobús amarillo que hace... Y se mueve y nada más. Con ese estaba. Después fui un poquito más grande y dije, no voy a ser tan cagona. Escuchame. Claro. Voy, me subo a todo, total. Me subo primero al... Mi hermana me dice, vamos al ascensor. Yo le digo, ey, el ascensor es demasiado fácil. Vamos a la otra, la peor montaña rusa de todas. Me dice, pero arranquemos por el ascensor que está acá. Vamos, claro. Vamos al ascensor primero. Es muy complejo ser que te levanta así de golpe y te hace... Exacto, ese mismo. Es horrendo. Bueno, fui al ascensor, terminé agarrándole, creo que la teta la de al lado. O sea, estaba reventada, así estaba. La lola. La lola. No, no, no. Salí con la presión muy baja, reventada, muy, muy mal. Pero ya entraste tensa, digamos, entraste con miedo. No, no, yo entré con confianza porque pensaba que me la iba a revancar, pero no. Y después quedaba una montaña rusa. Y dije, ¿sabes qué? Lo que tiene el ascensor es la caída libre. Claro. A mí la caída libre me hace mal, pero la montaña rusa es velocidad. Claro. Es más agradable. Esto va a funcionar. Esa fue tu conjetura. Esa fue mi percepción. La voy a pasar bien. Igual el ascensor donde la pasás mal es que estás todo el tiempo esperando que algo sabes que se viene y pasás mucho peor. El vacío en el estómago. Sí, porque después... Que te termina liberando lo mal que la pasás. Está bueno el momento de la caída, de hecho. No, no, no. No, es horrible igual. Discúlpame. Adrenalina. Bueno, me meto en la montaña rusa, salgo de la montaña rusa, no podía creer como los trenes ni cuatro naves que había, estaban chochos, decían otra vez, otra vez, otra vez, yo quedé reventada. La verdad. Tuve cuatro horas, no, Auro Smith, quedé cuatro horas después, idiota, quedé tirada en un sillón que estaba ahí. Mi hermano dice, anda, anda, le digo, anda, anda vos en los juegos. ¿Sabes lo que tiene la montaña rusa? ¿Qué? Que, por ejemplo, Flor odia la montaña rusa. Ay, cómo son. Y una vez la hice ir y le dije, solamente venía esta, claro. Y a diferencia de la montaña rusa, común que es, chit, 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 vas subiendo, vos vas viendo y de repente cae esa montaña rusa que dice, arranca y hace, ¡bum! Y arrancó. Sí, arrancó. Arrancó como si fuera ya una caída. Entonces, no sigue, va, empezó a gritar, no te da tiempo a decir si va a venir. Yo prefiero eso, a mí lo que más ansiedad me da es la previa subiendo, subiendo, subiendo y le digo, chit, 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 chit. No la vi, señor. Si cerré los ojos y empecé a gritar. Bueno, cuestión, después me recuperé. Había otra montaña rusa en otro parque y dije, ¿sabes qué? No, volviste. Esta es la mía, Hernán. ¿Por qué haces eso? A mí no me van a ganar porque una era de mucha velocidad y la otra no era de tanta velocidad. Pero no es ese el problema tuyo. Porque, Hernán, ella tiene cagada en la cabeza Con el tema del deporte Escuchó muchos de esos De caete y levantate Caete y levantate Mucha charla Te es motivadora Y así terminan En la costa Se subió una ranger Volvió Estuvo todo el día Descompuesta Después de la travesía Pero lo hace El coyote Porque cobarde no Pero no es cobardía Es sensatez ¿Por qué confunden Cobardía con sensatez? Está con la boludez Esa del deporte Ya te dije Bueno cuestión Había otra Y digo Esta es la mía Porque me dicen La otra va a 40 kilómetros Por hora Esta es 16 Y digo Ah bueno Ahora sí Entonces no me voy a disfrutar Me siento ¿Querés ir al primer asiento? Por las dudas Salí del medio Bueno voy Y de repente Esta montaña rusa Tenía otra característica Que no me esperaba Que es la que te da vuelta Y te pone de cabeza ¿Viste? Ah el rulito Que gira así La propaganda de Berrady Acá Claro Exacto eso Acá de Little Park Tenía la nueva Que la nueva fue del año 81 Pero así Que daba la vueltita Y es que lo mismo De kilómetros por hora Bueno cuestión Les hice kilómetros por hora Lo que me perjudicó Fue ponerme de cabeza Entonces salí También con ganas de vomitar Muy mal Ahí ya aprendí Que no es para mí Yo ahí ya me resigné Igual después me subí un par más Pero a lo que voy es Ayer jugué a este videojuego Y hay algo que no sé Si ustedes lo jugaron Pero es muy Ya te dijimos que no Real Es muy real Es muy parecido al canto de Strike Es Vos movés con el mouse Para un lado Para el otro Y tuve que jugar como Tres horas A ese juego Que tan mal Tan mal Tan mal Durante Yo creo que ya era La primera partida Habían pasado 15 minutos Ya tenía ganas de vomitar Los 30 Que no Escuchame Tus compañeros que deben Haber jugado antes el juego Que lo conocen Y que debían jugar más o menos bien ¿Cuánto te odiaron? Todos Un montón Porque perdimos encima Un desastre Es difícil jugar por primera vez Esas cosas Bueno, cuestión Me fui de ahí ¿Qué pasó Claudio? Buen día Sofi, buen día ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes Pasa una pregunta Cuando moves el mouse Para un lado y para el otro Y se mueve De toda la vida se movió Yo moví el mouse Jugaba al award Claro, pero tu visión Tu cara No, tu cara se mueve ¿Entendés? Tu visión No lo dejes que te bolude Te está boludeando Tu perspectiva se mueve Tu perspectiva se mueve ¿Entendés? Es como que girás Es como que vos muevas la cabeza Y mires para otro lado Ahí lo estás viendo Mirá, ahí lo estás viendo Es como que girás con tu cabeza Es realmente, te marea Y vos tenés que cagar a tiros A todos los que vean Ese es el juego, Sofi Es ese, ¿no? Sí, ese juego Muy difícil apuntar Muy difícil todo Muy difícil todo Bueno, la cuestión es que Salí de ahí Tengan ganas de plantar una flor, ¿no? Cuando termina Salí de ahí Hay que iniciar un cachorro Sí, sí No pude, no pude cenar No, tanto Salí de ahí Porque tenías un monitor muy grande O sea, estabas como metida adentro Sí, es un monitor grande Pero los auriculares, ¿viste? Te llevan como directamente ahí Bueno, salí Fui a los de Niki y Nicola Ahí no los vi Pero no estaba Yo estaba idiota ¿Viste? Cuando estabas muy boleada Llegué, no pude comer nada Me fui a dormir Llegué acá Probé las uvas Pero también estoy muy sensible ¿Estás mareada? Estoy mareada, sí Voy a la Sofi, chicos Bien, ahí cuidarla Yo lo mío era mucho Yo estoy muy mal de estómago Pero creo que clavé Clavé una hamburguesa Algo clave que no Es una cosa Algo clave que no Contá algo de ayer Contá algo del evento ¿De la Niki? ¿O del...? Primero fui a un evento De vinos Bien Muy bueno No hay mucho para aportar Todo muy bueno Tomaste... Tomaste vinos ¿Cuántas variedades? Tomaste vinos ¿Cuántos varitales? Bueno, ahora entendemos todo, Andrés No es el hamburguesa ¿No es? ¿Ah, no? Sí ¿No es el vino? Es el viní Ah, no me di cuenta Para mí Como un amigo mío Que cumplió años Y me dijo Me parece que me cayó Llegué los cuatro tés Que me tomé No La torta que te comiste Con cada té que te tomaste Joder, puta Sí Bueno, fui al evento Y ahí Harry me dice ¿Vas a Llegué? Vamos Estaba con los amigos Fuimos No sé No me acordaba Haber invitado Y fuimos ahí Estaba Nicky Sí, esto es divertido Pero ya medio que había terminado Cuando Fui y Sofía No estaba ni Nicky ¿Qué fue que agarró Camino? Habían pasado sus videos Porque te había escuchado de la mañana Y pensé que no ibas Bueno, lo vi a Harry Ah, yo había entendido que no, perdón Estuvo un rato Están discutiendo entre ellos Mientras Sí, sí, sí Y de ahí me fui a comer una hamburguesa La verdad que no tiene remate Esto más que Pero contame más cosas del evento ¿No? Después del evento Es que el evento lo vi a Harry La vi a Nicky Estaba muy como Muchísimas gracias por venir ¿Viste? Sí Ambitriona Ambitriona Gracias por venir Tan chiquita Y... Nada No tengo mucho para decir Porque había terminado No vi el video Pasaron algunos videos Yo llegué Insisto, yo llegué medio tarde Y me puse Me puse en modo evento ¿No sé todo lo que dijiste En la reunión de producción Fue mentira? Sí Ah, por eso me decías contado Yo no sé que ya se había notado Que era como un montón No, yo no distingo No distingo Cuando Andy me miente A Evelyn A Evelyn tiene un poco de fomo Entonces Me dice ¿Cómo estuvo el evento? Entonces, ¿qué le decís? Estuvo Llegué tarde Ya había pasado divina Niki Que la realidad no Le dije Estuvo bueno Porque hicieron una Niki hizo temas de No sé Empezamos a hablar con Jari A leerla Quería que era obvio Que era un chiste En el momento ya era obvio Claro No, empezó a hacer Covers de Fito Paez Porque él dijo A Trova Rosario Hizo un homenaje A Trova Rosario Como es de Rosario Estuvo buenísimo Temas de Fito Estuvo muy lindo Después un cover Estuvo bueno Estaba Duque Estaba Trueno Estuvo bueno No, Trueno no dijiste Estaba Duque Estaba Visa Estaba Visa Estuvo bueno Para mí era obvio Era obvio que no No, para mí No era obvio que no No, sí era obvio Me llamó la atención Que anunció su candidatura Para la Para la legislatura de Rosario Pero bueno, qué sé yo Pero el otro día También me pasó Que estábamos hablando Y empezó a mentir Y se fue yendo Y ya Me agarró una cosa Y Sofi me dijo Es obvio que es mentira Lo que te está diciendo Pero yo no me doy cuenta De nada ¿Te pasó siempre? Esto de De creer cosas Que en la mesa entera Se sabe Que es una exageración Una mentira Con Andrés me pasó Con Andrés Pero ni siquiera tengo la intención De mentirle Porque para mí es muy obvio Es como un chiste No, no es obvio Está bien No, no Pero es bueno saberlo también Bueno, soy muy sensible Para oyentes que tengan temas Para Hernán Para lo que va a escribir Me gustaría Que salga de los oyentes Historios oyentes Así que que llame 4, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Hace un rato Estábamos pidiendo Disculpas a los argentinos Eso también Si quieren 11, 68, 61, 104, 3 ¿Qué se hizo Claudio? La chica O sea la Kiwi El colectivero de San Miguel Y pido disculpas a la sociedad Porque Cuando estoy Llegando a la parada Y veo que alguien llega corriendo A veces acelera un poquito ¡Qué malo que son! ¡Más pésimos! ¡No! Tremendo Haría lo mismo igual ya Está bien porque después Entiendo que después le frena O sea No, no, no No le frena Y vos no harías lo mismo Vos esperaría, esperaría Esperaría Cuando está por llegar Se dice ¡Oh! Buen día perros Lo que le pido a los argentinos Es que por favor Cuando vayan a comprar Al hondidor Los saluden Y cuando se vayan también Un poquito de educación Nunca está más Está bien Lo podemos hacer Para el que trabaje Para el que también Recibe el servicio Nunca está más Total Yo me di cuenta Tarde Muy tarde realmente El lugar que alquilo Acá a la vuelta Para dormir los jueves Y escribir el cuento Los viernes El bulo Tiene en su entrada A estos porteros electrónicos Que es una foto De una persona El video No, una foto no Un video Está en vivo En algún lugar Está en algún lugar Puede estar de vacaciones En Australia Puede estar de vacaciones En cualquier lado Pero en algún lugar Es una tablet con un zumbio Sí Exacto Pero está en serio Yo no sabía Que estaba en serio No, en serio te dice Saluda Y en un momento Claro ¿Cómo creía que era una proyección? En un momento me dice Buenas noches, ¿qué hacía alguien? ¿Cómo que hacía alguien? Sí, sí, me conoció No Y yo iba, ¿estás? Boludo Le digo, ¿estás? Sí, me dice Estoy, toda la noche Y me quedé charlando Un toque con uno En un televisor Tiene un poquito de delay Viste aparte Te saludo cuando ya pasaste Vos ya estás llamando El ascensor y te tira un hola ¿Qué? Pará, ¿tiene delay? Tiene un poquito de delay O sea, si chorean Va a avisar tarde Un toque tarde Va a avisar ¿Pero qué pensás Que puede hacer ese esposo? Pero yo no sabía Que estaban de verdad Si alguien chorea En ese edificio Ni las seguridades de verdad No sé qué pueden hacer Si te chorean Por lo menos disuade un poco La presencia ¿Vos sabías que las seguridades De verdad Están muchos en foros de YouTube Que se la pasan viendo De YouTube Videos, películas No hay nadie en seguridad Mucha radio Es obvio Pero es obvio Yo creo que la presencia De alguien puede disuadir un poco Nunca va a tener un choreo Un toque No, pero sirve Para que la puerta No quede abierta Para avisar Para que las expensas Se den más caras No, bueno, no sé Yo lo que digo Que desde ayer Sé que hay un ser humano ahí Le pido disculpas A los argentinos Por no haberlo saludado antes ¿Tiene nombre? No sé Este no sé No me pregunté Todos tienen nombre No, pero no es la gente Es una forma De decir Gassieri Por favor ¿Dónde viene Yena que le habla El tótem? El encargado Sí Claro Es el de seguridad Sí, sí, sí Ay, qué hermosura Claro Es divertido No, es divertido El tótem No sé En todas partes Evidentemente Ahorra Mucho más barato Tener Un chabón Con siete monitores Son citarios Y ellos son Un solo sueldo ¿Cuántos tendrá cada uno? Tiene más de uno Si tenemos alguno Que trabaje eso Nos puede llamar Queremos saber cuántos tienen Estamos hablando Muchos hipervínculos Abriendo demasiados Hipervínculos Pero estamos llamando gente Que nos van a bajar a tierra Con temas Con propuestas Al 1168-618-618-1043 Para audios Y 4775-6688 8 ¿El vino me mató? Quizás no sea el vino ¿Con quesito? Yo no sabía que se llamaba Totem igual Pasaba con el bandegeo Me abalancé el bandegeo con una vergüenza Pido disculpas a los argentinos Los argentinos que salieron con la bandeja No te pasa que es muy difícil llegar con hambre A los eventos Hay gente que se comporta bien en eventos Yo necesito probar todo lo que no probé Si me traes algo nuevo lo voy a comer Aunque ya no lo quiera, no sé, porque es nuevo ¿Tinto, blanco, rosado? No, Totinto Un blanco me dieron Pero... Totinto, pero... Uva, uva, uva Y me fui temprano Menos mal que me rescató Harris Y no vuelco ahí Escucha, me rescataste porque hoy tenemos... Hoy viene el Messi Se le dice el Messi del vino Sabés, se le dice el Messi Pero le dicen eso, ¿verdad? Sí, es que es el Messi del vino Sí ¿Viene? Viene Hoy viene el Messi del vino acá Y sí, no va a venir con la mano vacía No, no, no puedo tomar nada Bueno, toma agua, boludo, jodete Perdón, estuviste mal ayer Qué sé yo Pifiaste ayer, ¿no? Hoy está bien No puedo tomar nada Hoy está bien Hoy viene de invitado el enólogo número uno de la Argentina El tipo que más sabe del tema Y el tipo que hace los mejores vinos de acá ¿Va a traer unito? Y va a traer Sprite Le dijimos Y Naranjú Sí No, pero puede venir a hablar de vino sin el vino No, va a venir a hablar de café con leche No, no, sí, va a venir a hablar de vino con vino Eso estaba preguntando Sí, sí, van a ir a hablar de vino con vino Y claro, me parece que es como un momento que hay que respetar No, no, yo no puedo tomar nada Pero No puedo tomar nada Yo le estaré escribiendo Destruido estoy Bueno, pueden llamar oyentes al 4775-6688 Gracias a todos los que me escribieron ayer Después de la historia de Se reviralizó en TikTok Me pareció como El chabón No, no, hablé con el chabón El chabón genial Copado Está todo bien O sea, porque aparte Obviamente cuando la historia se viraliza No se viraliza la historia completa Se viralizan pedacitos Claro Entonces sigue habiendo gente como que opine Que me dice Quédate con la perra No sé, tranquilos O sea, todo fue resuelto de manera pacífica Y cuando llegó al aire Ya estaba resuelto el tema O sea, no lo habría hecho si no Contame, contame que yo no estaba Ah, vos no estabas Te lo cuento muy rápido Muy resumido Me pasó algo que creo que es el miedo De mucha gente que tiene perros adoptados Rescatados de la calle Que es Apareció una persona que me decía Soy el dueño Ah, parro La perdí en tal situación La perdí en tal momento Todo cerrado y era perfecto Y me mandó una foto de su perra antes Y claramente era esa Entonces me aparece un fantasma enorme Que es como Pará, pero la va a quedar Claro O sea, quiere que se la devuelva Me mato O sea, me mato Lo mato O sea, nos mato Matamos a todos Sí, sí, sí Matamos algo Algo matamos Algo muere Algo muere Como el cartel de los chinos De la pandemia Yo morir, tú morir Todos morir Y Lo que vine a contar acá Es que durante varios días Me guardé esa noticia solo Y me hice el boludo Y no respondí Y me hice como que el mensaje No había llegado Y hasta que Él lo ubica a mi mujer Le escriba a mi mujer Mi mujer desesperada Caos, catástrofe Y terminamos hablando con el pibe Y el pibe resultó ser Un amor Un chung Súper copado Y sensible Que nos dijo No, todo bien Yo lo que estoy contento Es que la perra está viva O sea, porque El vino El vino de Entre Ríos Agaba a Buenos Aires a laburar Perdió a la perra Se volvió a Entre Ríos Un nudo de angustia Y estaba con miedo De que a la perra Le hubiera pasado algo Y estaba contento Que la perra estuviera bien Ya estamos hablando de eso Pero a los que escucharon Solo recortes Y me opinan de la historia Y me dicen Lo que tengo que hacer Tranqui, no se preocupen Que ya está como bien Ya está resuelto ¿Cómo descubrió él? Se lo pasó a alguien Que lo vio por una publicación Mía en las redes Es como Y dijo Che, esta no es igual A la que perdiste vos Se enteró Está buenísimo Se enteró por Twitter Que le engañaban Puso en Twitter Si te llamás Agustina Tienes un novio Que se llama Nacho Te engañó con Luana Y tus amigas Camila Antonella y Sofía Saben todo Y además saben que Antonella gusta de Nacho Habla muy fuerte Tus amigas en Eibondi Para viajar con gente chima Como yo Respondió a Dana En su publicación Muy posible En el caso La tuvo ella Como principal damnificada Listo Gente, no que más Soy yo Hermoso Apareció La gente cuenta Cada cosa en la calle La gente habla muy fuerte En el sub, en el Eibondi La gente habla muy fuerte Me gusta ¿Sabes qué? Eso arruinó Creo que los auriculares Y la portabilidad Tan fácil de la música Estropearon un montón De ese tipo de historias Sí Porque cada uno está en la suya La gente está en la suya Hay dos más que me gustan Antes de los oyentes ¿Qué creen? Hace tiempo le di mi celular A un cuate Tinder Pero nunca me chateó Suele pasar Pero ahí me enteré Que se lo di mal Me equivoqué en un número A un chabón Me equivoqué en un número ¿Qué boludo? Él escribió ahí Le contestó a otra chica Charla va, charla viene Terminaron de novias Mis historias de éxito Ah, mira con el número equivocado El número equivocado Está bien Espectacular Qué suerte No le pasa a nadie Y la última Una rondita acá Para terminar Acto no sexual Que te genere placer Por ejemplo Recibir dinero Otro ir a la cancha Levantarme temprano Sin alarma Comer chocolate Tirar un caño ¿Yo? ¿Puedo? Sí ¿Hacer pis? ¿Sí? No es tan no sexual Claro Pergúntale a Rolo No te lo diga ¿Hacer pis? Pero cuando te estás haciendo pis ¿Sin de hacer pis? ¿Lluvia de grada? Por lo pronto es estimulación No, Andrés Por lo pronto es estimulación genita Son las 10 de mañana ¿Puedo ser súper específico? Hablo de sexual de pis ¿Puedo ser súper específico? No todo el mundo hace las milanesas igual Yo digo como las hago yo Y ahí me vas a entender En el bowl Pones el huevo El perejil El ajo Tipo el mejunje Digamos La mezcla con la que vas a humedecer la carne Después preparas todo lo de la carne Salas Tipo todos los filets Digamos que vas a hacer milanesa Y después yo tiro toda la carne adentro Del mejunje No es que lo voy pasando una por una Y después la empano No sé qué Tiro todo Y con las manos Revuelvo esa carne cruda Mezclada con huevo Para que se humedezca todo Y eso es Ay boludo Es raro Está raro Está raro Pero puedo ver su voz Y te van Pero probalo Está raro Pero probalo Vos que estás en tu casa Y decís Che que raro este pibe Probalo Bueno está bien Vamos a probarlo Yo tengo una que es casi añesa No lo vas a probar nunca Sí El alfajor Más importante de la Argentina En otros tiempos Sí Tenía en su papel Una doble tirita Que era Una de papel manteca Y otra de papel dorado Por supuesto Sacar Desde la una puntita Entero El papel manteca Del papel dorado Entero Sin que se rompa Era un placer Casi sensual para mí Mirá Me sorprendiste A mí me pasa Una parecida con esa Cuando pelo la naranja Y sale entera Entera También 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 Sí Bien Qué maravilloso Yo Pasarme una maquinita Hay algo De jabonar la pierna Y hacer Cerrac Cerrac Mirá Una línea al lado del otro Y vas viendo Cómo queda todo suavecito Que es una experiencia Porque ustedes nunca Nunca se afeitan Vos se ve Te voy a acusar De algo Te voy a acusar De algo sin saber Porque la verdad que no lo sé Capaz que es falso ¿De qué hablas? Vos para mí Sos muy reventadora de granitos Ah sí Vos tenés una cara De reventadora de granitos Uy ya me acordé Porque lo hice ayer En un momento Lo agarro a Harry Y Yo lo toco muchísimo a Harry En un momento Le meto la mano Por el cuello de la remera ¿Cómo? Y empiezo a rasquetearle la espalda Y con las uñas Encuentro pequeñas protuberencias Que esos son puntitos negros Cuando encontré Un puntito negro Hasta la muerte Lo rasqueteo Y eso me da un plan No apretarlo Rasquetearlo hasta que salga Ay por favor Por Dios Que tiene la primera piedra Está lleno de gente Del otro lado Que no soy como yo El mundo está lleno Totalmente está divino De hecho está divino Entre la gente Que no lo puede ver eso Y la gente Cara de asco El mío era mucho más Iba por otro lado No iba por otro lado ¿Cuál es el tuyo? A mí me gusta mucho como Si estoy yendo Estoy con ese tema hoy Encontrar lugar para estacionar Si en la puerta Y me quedo ahí A mí me da como Ya lo vi Hoy por ejemplo Dejé a Elena en el colegio Y siempre como Te putean Tenés que ir a otro lado Y hoy me clavé Que es terrible Porque los padres Van a entender Es terrible Porque es Clavás la baliza Porque hay un auto adelante Y vos no sabés Si va a tardar Se baja enseguida Y bancaste Todos los que te están Puteando de atrás Y se va Y vos quedás ahí En la puerta O A veces es No sé Por ejemplo Y vos sos el primero De una doble fila eterna Se baja A acompañar al nene Al aula Y de ahí Y la ura a la vuelta Y entonces ya Deciste esperar Y te fuiste Pero banqué Banqué Se fue Lo metí ahí Te juro que me cambiaría El que no lo vive Son pequeños placeres De cada uno Me quería quedar ahí Como Acto no sexual Una más Cuando te están esperando Para estacionar Está mal esto Pero Bueno Agarro Su aviculada Cuando el otro está esperando Le vas a pedir disculpas A los argentinos Cuando vengo Resentido Tranquilo Disfrutás de tu lugar Vos sabés Si no me voy rápido Depende de la cara Viste Si te dice Che Si uno te mira con cara De che Te vas Perfecto Me voy rápido La tenés Te vas Me voy una mierda Igual viste que No sé si todos los argentinos No sé si todos Pero muchos argentinos Cambiamos nuestro sistema de valor Según en qué posición estemos Hay algunos valores Que están siempre ahí Tipo Bueno Si no sos racista No sos racista nunca Pero hay algunos valores Que cambian A mí me pasa que Veo con total normalidad Y me parece perfecto Que la gente con moto Estaciona en la vereda Me parece perfecto Y que para estacionar en la vereda Capaz que te hace media cuadra Por una bicicenda Porque tenés que meterte en la bicicenda Y después estacionar en la vereda Nunca se habla de eso No Me parece perfecto Si veo un ciclista En una calle con bicicenda No en la bicicenda A mí también Violencia Le quiero cortar la cabeza Violencia Pero ese sistema de valores Totalmente Totalmente aleatorio Y depende de dónde estoy yo Me sumo indignado conmigo mismo Indignado Totalmente Pero me pasa eso Como che flaco Hay una bicicenda Y le querés decírselo Y le querés decírselo Y le querés decírselo Y aparte como sabés que tenés Un medio de transporte más rápido Se lo gritás al paso Que es como Pues no te vas a tener que pelear Peor que eso Mi lado miserable Peor cuando voy Después me imagino Y cuando yo voy en la bici No está todo el tiempo La bicicenda Obvio que no También agarro calle Pero cuando hay otro Le decís Perdón Hay mensajes Hay mensajes Y después hay oyente Dale Hola chicos Una de las cosas Más placenteras Es ponerte en la mano Un poco de aceite Jugo de limón Y azúcar Y empezar a masajeártelas Es Extraordinario Es la gente de jarré Es un dressing para manos Me gusta Es la gente de jarré Cuando me acuesto A la noche Después de un día Matador Me acuesto Apoyo las sábanas Sobre mi cuerpo Y digo Ah Por fin Creo que es un momento Sublime Bueno Puedo pedir una disculpa Más a los argentinos Todas las que quieras Porque cuando el ascensor No viene Empiezo a golpear con la llave El tac 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 Como que están haciendo ahí No pero eso está bien Y me pasó Yo te van con eso Que ansiedad que hay Hay mucha ansiedad Que vivo en el quinto Y Me tengo que ir De golpe Me llaman de arriba Y el ascensor sube En vez de bajar Entonces Solo de Contrera Porque pierdo Más tiempo haciendo eso Dejando que la puerta se abra Es cuando llega al piso Aprieto stop Entonces se detiene el ascensor Desaprieto stop Y baja sin abrir la puerta No Los cago a todos Sí Soy una mala persona Acá Acá medimos la ansiedad Con la escala B Con Tempomi Que era una anécdota Que nos ilustró él Y quedó Suponete que él vivía Había 10 pisos en el edificio Él vivía en el 8 Cuando iba Pero el 2 Seguía aprendiendo 8 8 8 Como si le diera más rápido Y ahí medimos la ansiedad En base a eso Si no aguantás Como quieto Esperando a llegar a tu piso Igual a mí me pasa Que cuando vas con vecinos Se baja uno Al toque de apretarse El de cerrar la puerta Sí, exacto No esperás Cerrar, cerrar, cerrar No, no, no Pero igual mientras estás cerrando Seguís apretando Seguís apretando Terrible Bueno Hay dos gente Con historias fuertes Me dice Claude Opa Saludamos a Zucca ¿Cómo está Zucca? Buen día Hasta ahora tengo Ansiedad de porteños Por todos lados Los miro raro Como dicen El campo no hay ascensor Se puede estacionar Donde uno se le antoja Nadie le dice nada a nadie Y estoy mirando todo Como un extraterrestre Sí, sí, sí Hasta acá te estamos cagando Zucca, buen día Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás Pablo? Entiendo tu placer Por estacionar viviendo En este barrio O sea, es súper placente Sí, para vos Pensámoslo Sí, sí Bien Está Zalvillera Luca Alderone Simonetti Os saludamos Y Anita Y vamos a ver Quién está en línea Hola, ¿quién habla? Hola, soy Griselda Hola Griselda ¿Cómo estás? Bien, hola chicos Hola Griselda Hola Griselda Hola Gris ¿Tus amigos, amigas ¿Cómo te dicen? Gris? Gris, grillito Grisito está bueno Está bien Me gusta ¿Qué edad tiene grillito? 39 Bueno No soy tan grillito Grillo Más grillo Más grillo ¿Qué vas a hacer para los 40? Uf, no sé todavía Pero creo que se festeja fuerte ¿No? Vamos a ver ¿Pero periste emocionalmente entera? ¿O el día de los 40 Tipo llorar Echa un nudito Bajo de la cama? Lloro todo en mis cumpleaños Bien No, pero no me va a quedar sensibilidad Es como que uno empieza a hacer balances No, 30, 40 Déjame decirte dos cosas Primero que ayer en los Nicky Nicolian Todos, obviamente, más chicos Está claro Había como un uniforme Que era el buzo ¿Cómo se llama el buzo? Sí, oversize Sí, pero sin No Sin cierre de medio El hoodie Pero sin cierre de medio Por eso no va Es que Claro Exacto Y tiene un tema Que lo acabo de ver Azuka No te lo podés sacar Lo acabo de ver Azuka Luchando muchísimo Porque Ah, para sacártelo Sin quedar en bolas Es como Con cierre no se usa Perfecto Y entonces Ah, sí Estás tratando de sacarlo Un cuellito así Lo vi Azuka luchando Acabo de entender Una técnica buenísima Agarrá lo de la capucha Tirá para arriba Y sale solo Sí Lo vi como que te costó Amiga, entonces Llorás todos los cumpleaños Sí ¿Estás en pareja? ¿Con quién vivís? Vivo en este momento Con mi vieja Estuve de novia Sí Hace un tiempito ¿Pero nunca dejaste De vivir con tu vieja? No, no Volví por Por temas personales Volví con mi vieja Hasta vivir Unos años largo Sola Bien ¿Temas personales Son temas de guita? Uno de los tantos No el principal O sea Podría haberse Seguido remándola Pero Pero bueno No lo hice Y otras cosas Me ayudaron A que me vuelva Con ella ¿Tiene que ver Con lo que le ibas a plantear Para ver si le sirve a Hernán? Y todo Para mi Todo siempre tiene que ver Con el plan Con la idea Que le quiero plantear a Hernán Dale A ver Dale Bueno Yo perdí Yo perdí a mi hermano En Cromañón Ya va a ser hace 20 años 19 años Qué loco El año que vino Es el 20 Por eso lloro Todos mis cumpleaños Es el 28 de diciembre Y bueno La tragedia fue el 30 ¿Tu cumpleaños es el 28? Sí Claro El 28 de diciembre Y bueno Igual Hoy en día Después de tantos años Perdón Tengo la voz un poco Tranquil Dale tranquilo Sí Respirás Si necesitas Sí Perdón No pasa nada Tranquilo Después de tantos años Se festejan Un cumpleaños fuerte Porque bueno Se celebra la vida Claro Está bien Sí Convive Convive Al principio Te habrá costado un montón Claro Exacto Al principio imposible Y después te das cuenta Que en realidad Tienes que festejarlo Esa transición es muy dura Esa transición es muy dura El duelo sano Si querés O el duelo bien hecho Que es como Nunca vas a dejar de pensar En tu hermano Vas a llorar Y te vas a angustiar Y lo vas a extrañar Pero al mismo tiempo Vas a seguir adelante Con tu vida Y vas a seguir festejando Exacto Y bueno Este año mi vieja Cumplió los 70 Se festejó fuerte Se honró a la vida Y bueno Nada Tenía Lloré mil veces Con las historias de Hernán Porque en algún punto Siempre la relaciono Con mi historia personal Pero tenía ganas De escuchar algo Que realmente Tenga que ver Con Con Cromañón Pero No con Cromañón Digamos Más Sacre Injusticia Corrupción Sino con Lo que tuvo que ver Con la amistad Con la juventud Con Con la infusión Claro ¿Vos fuiste también Esa noche o no? No Yo no fui No Mi hermano No me quiso llevar Porque Decía que era peligroso Mira Es que sí Yo me acuerdo Todos nos acordamos De esa fecha Supongo Los que estábamos En determinadas edades En esa época Y Peligroso No porque pudiera pasar Algo así como lo que pasó Sino peligroso Porque era un montón de gente Un quilombo Era como No sé No sé qué edad tenías vos Pero Dice sí Yo tenía No, 21 20, 21 No, había cumplido los 20 20, claro Había cumplido los 20 Mi hermano tenía 22 La verdad es que nunca fuimos a recitales Ninguno de los dos Siempre escuchamos la renga Y creo que habíamos Intentamos compartir juntos Un recital Pero Al final Por una cuestión económica Vendió su entrada Y Yo había ido a la renga Y Sola O sea Con amigos Y después Atlanta Me enteré Sí Claro Yo estoy ahí No, perdón Fue un huracán En huracán Ah, huracán Y después Yo me enteré Esa misma noche Esa misma noche Sí, nos fuimos bastante unidos Bueno, él está en su etapa de adolescencia Con otro ritmo de vida Pero desde chiquitos Siempre estuvo en casa Y con la mamá Y con la mamá Y con la mamá Y con la mamá te llevas bien Súper, también Los chicos de los chicos de los chicos de los chiquitos de la mamá Porque hay un punto donde Me acuerdo que hicimos muchas notas Al principio había muchas movilizaciones Porque había causas y cosas Y bla, bla Terminaron la institución de Ibarra El otro que fue preso Que después se murió Chabán No sé, van pasando cosas Pasa mucho el tiempo y entonces pienso en estas nuevas generaciones que en ese momento era más chico, por ejemplo, Ebe y... Sofía, Sofía. Sí, Sofía, sí, sí, me emocioné. Y entonces digo, hay un punto donde el olvido es lo peor que puede pasar, no más allá de que vos nunca te vas a olvidar, digo, como sociedad, entonces, no sé, quizá habría que pensar algo en los 20 años, algo fuerte, ¿no? Pero por la memoria, para que no nos olvidemos de esos chicos, que hoy serían grandes. Y, bueno, por eso te pregunto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque hay una primera etapa que es de justicia de cosas y hay otra que es de la memoria, imagino. Bueno, justamente eso, ¿no? A veces yo digo, ay, ¿por qué no hablan hoy? ¿Por qué no sale este tema? O, por ejemplo, en marzo se supone que se conmemora, hay una fecha donde la Dirección de Cultura y Educación lo tiene programado como una jornada de memoria por los chicos de Tromañón y la verdad que, bueno, yo además soy docente y no sucede y me parece que eso, ¿no? Que estaría bueno hablarlo. Tromañón se puede relacionar con muchísimas cosas fuera de lo que vos bien dijiste, ¿no? Lo que fue la corrupción y todo eso. Y que lamentablemente dentro de ese título de corrupción siguen sucediendo cosas, siguen perdiendo vidas inocentes con diferentes contextos y me parece que eso, hablarlo desde lo bueno como hoy capaz que me gustaría que Hernán, digo lo bueno, ¿no? A nivel amistad, a nivel saber que... Esos años, los años, los de 20 años. Lo que le pasa a alguien como ella, que claro, ella... Todos van creciendo, ¿no? Tus viejos crecieron. Vos tenés 40 años y tu hermano siempre queda ahí con 22. Pero es verdad que es medio melanco esa mirada, es cierto. Pero también hay algo muy loco que se te dio a vos, que tenés un sobrino de 20, el cual le podés contar de su papá. Que está a punto de tener la edad que tenía el padre. Está a punto de tener la edad que tenía el padre. Pero bueno, pero en un punto tenés a tu sobrino, ¿viste? Que obviamente no es lo mismo, pero es mucho más de los que no tienen nada, de los que se corta ahí. No, sí, todo el mundo me lo dice y además que Tommy es igual a su papá. Y nosotros, bueno, vivimos el día a día con el... Pero gente es capaz que lo ve después de mucho tiempo, realmente se impresiona, se emociona. Claro, pues parecido. Es muy parecido. Amiga, ¿cómo te llamaba tu hermano? Sergio. Sergio Antonio Escobar. Sergio, perfecto. ¿Y qué música le gustaba para después ahí cuando...? Sí, él escuchaba La Renga. La Renga escuchaba. También le gustaba un poco de Queen. Tiene sus revistas que todavía las conservo. De Queen, me gusta. Queen me gusta. Sí, a mí también. Juntaba y coleccionaba fotos y gráficas de Queen y, bueno, de todo. La verdad es que nosotros somos de tono urbano y era muy cumbielo también, muy cuartetero. Hoy le gustaría. ¿Te parece que...? ¿Qué dirías de esta...? De las bandas nuevas. Sí, de las bandas nuevas, del trap, de todo. ¿Crees que se coparía? Yo creo que sí, porque tiene su hijo que escucha eso. Claro. Y aparte, si le gustaba la joda... A su vez, estos pibes no vivieron en Cromañón porque tienen veintipico de años. Y era muy chiquito, se los contaron los padres. No, ayer estuvimos en el evento de Nicky Nicole. Más cumbiero que Nicky no hay. O sea, si sos cumbiero, te tiene que gustar. Amiga, un beso grande. Ahora después ponemos un tema. Vamos a escuchar un par más y ponemos un tema después en homenaje a Sergio, tu hermano. ¿Te parece? Uf, que un montón. Gracias por estarmos hecho. Besos. Ahora son los de Green. Gracias. Bien, vamos con otro. Uno más que pensás que Hernán tiene que hacer una ensalada, un mix o un algo. Le estamos tirando historias que, de paso, es lindo escucharlas. Sí, claro. Esto es lo primero sustancial que le tiramos hasta acá. Le veníamos tirando una semillita de sésamo a todo medio. Y uvas muy ricas. Sí, pero Hernán mezcla todo. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Decir que estuve en Mendoza hace muy poco y lo conocí a Vigil, el Messi, por si no llego, te digo. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Alan, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, te presento a Sofía, Harry, Hernán, a Ebe. Hola, ¿qué tal, Alan? Hola, ¿qué tal, Alú? ¿Qué tal, Alú? ¿Cómo andan? Anita, Azucalú, a Claudio, a Sol. Acá estamos, haciendo nuestro programa. ¿Vos cómo estás? ¿A dónde estás, Alan? Todo bien, acá estacionando para que no me caen a pedo, pero... Está muy bien. Ebe, saluda a Alan. ¡Alan! ¡Qué emoción! ¿Todo bien esto? Se clavó una banana, media banana, Ebe. Escúchame, Alan, ¿a qué se dedica usted? Mira, tengo familiarmente una empresa de monitoreo de alarma, Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, y una de las cosas que hacemos es el monitoreo de Totem. ¡Ah! ¿Y cuántos monitores ve cada persona que está detrás de esa pecera? Eh, por lo general, por lo general, como máximo, no debes superar los cinco, para hacer un buen trabajo, digamos. Y además el campo visual que te permite ver más o menos. Ah, yo me imaginaba tipo la escena final de Batman, boludo, que tenés tipo cuarto con 750 pantallas. Alan, igual, decime la verdad, ¿no se clavan una temporada entera de Succession mientras están haciendo el Totem? Y silencian todos los pantallas. No, eso no, eso necesita una tensión tremenda, si no, no se puede. Y además vos no ves la miradita de si está mirando a Succession. Sí, claro. Te hago una pregunta, ¿cuántas horas están? ¿Tienen más o menos? Nada, son turnos rotativos, porque los turnos pueden ir de 8 horas, de 12 horas, pero entre sí se van cambiando los operadores. Como hoy, viste que yo te decía que hacemos monitoreo de alarmas y monitoreo de Totem, ¿no? El operador de Totem está constantemente mirando las cámaras y el operador de alarmas de una vivienda está simplemente esperando la señal, por ejemplo. Entonces, entre sí se van cambiando los puestos durante el turno, de forma tal de que no pierdan tanto la atención y no se queden tanto tiempo mirando una pantalla. ¿Me explico? Bueno, ¿y vos tenés una historia o querías compartirla de Totem? No, no, simplemente quería compartirla de Totem. Bien, bien, te mando un abrazo, sumó, sumó, sumó. Es un tema que yo quería saber. Es un lindo personaje para meter el Totem, que esté en algún momento el Totem como... Puede ser. ¿Y si tienen ganas de ir a hacer PIS? ¿Alan se fue? ¿Ya lo explicó? Ya lo explicó, se fue. Buen provecho. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo estás, amiga? Cada vez la amamos más a Evelyn. Con lo que es, no tenemos que ser... ¿Puedes tirar preguntas para Alan? Si te ocurren en algún momento... Alan. Alan, si estás escuchando, mandalas después por mail la respuesta. Hola, amiga, ¿cómo te llamás? Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te llamás? Angelina. Angelina, acá está Sofi, que está Hernán, Harry. Ahí estoy mirando por la tele. Ahí va, ¿cómo estás? Bien, Evelyn. Ángel, ¿qué haces? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Ángel? Bien, todo bien. Tengo un tema para comentarle. A ver, dale. Y se llama El amor en tiempos de visa. ¿El amor en tiempos de visa? ¿Visa tarjeta? ¿Visa rap? ¿O visa de Estados Unidos? ¿Qué visa? En las visas, cuando uno se va a vivir afuera... Ah, ok, ok. Ah, perfecto. En las visas. Bien, bien. ¿Visa con B corta? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, dale. Contanos que nos gusta la historia, dale. Empezaste bien. Son esas historias de amor que no te cuentan cuando te vas a vivir a otro país. Viste que hoy está muy de moda, me voy a vivir a Australia. Sí. ¿Cuánta plata vas a ganar? Voy a trabajar en una cosechadura 36 horas que me voy a comprar un iPad. Y después voy a vivir seis meses de vacaciones. Exactamente. ¿Cuánta plata ganás? ¿Cuánto no? Pero bueno, hay un lado B, que no te lo cuentan cuando te vas a vivir afuera, que es ese lado B del amor en tiempos de visa. Que es cuando uno conoce a alguien y esa persona tiene un tiempo limitado, que es la visa. Claro. Ah, me enamoré, pero me tengo que ir. Pero bueno, por lo menos te avisa. Te avisa. Excelente. Exactamente. Pero, nada, es como una contradicción de que uno piensa cómo son las contradicciones cuando uno está, por ejemplo, acá en Argentina y conoce a alguien y empieza este histeriqueo de lo veo o no lo veo, le escribo o no le escribo. Es como que te cambian los tiempos cuando sabés que hay un deadline, ¿no? Exactamente, te cambian los tiempos. Qué divertida. Exactamente. Cuando uno conoce a alguien que sabe que tiene un XX tiempos de visa, estos tiempos cambian. Se histeriquea menos. Exactamente. Vamos a la cama porque el jueves me deportan. No, pero también. No, pero hay algo de que podés jugar con lo que te pasa y ser honesto porque total se va. Exactamente. Es como que este le escribo o no le escribo. ¿A vos qué te pasó? Porque a esto te pasó a vos. A algo te pasó. ¿Dónde y con quién? ¿Qué te pasó? No, o sea, obvio que te pasa cuando estás viajando, yo estoy viviendo afuera. ¿Dónde? Pero fue una recolección de historias en Australia. De que cosas que no se hablan en los grupos de WhatsApp. Vos te metés en el grupo de WhatsApp, me quiero ir a vivir a Australia. Y hay que te dicen, bueno, tráete 3 mil dólares. Nadie te dice, si te enamoras, fíjate que te dan. A ver, si es un australiano. Pero, 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 ¿vos estás ahora en Australia? No, yo estoy en Argentina. Y a quién dejaste en Australia. No, no, fueron, o sea, esos... Dejaste un par de muertos en Australia. Estás tirando mucho no, no, y cuando hablás, hablás en tercera persona. Como no, cosas que no te dicen, cosas que no te avisan. No, a mí me sabe reconocer cuando alguien está evadiendo. Empecé a hablar en primera persona. ¿Cómo que me pasó de estar trabajando en Australia y te enamorás de un gringo? Claro, no, empecé a hablar de yo. Cosas que a mí no me avisaron cuando fui a Australia. Cosas que no te avisan cuando trabajas a vivir en Australia. No, 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 no. Cosas que no te avisan, no. Cosas que a vos no te avisaron. Tampoco te calenté, tampoco te calenté. No, 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 estoy enojado. ¿Qué ha dicho enojado? No, 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 estoy enojado. Chicos, tengo dos tonos. Esto no es enojado. Se van a dar cuenta si estoy enojado. Estoy yendo enojado. Estoy yendo enojado. Estoy yendo enojado. Estoy yendo enojado. Dale, ¿qué te dijeron? Te estoy acomodando el discurso para que empieces a hablar de vos. O sea, cosas que... Ángel, ¿qué pasó? Yo hice, o sea, tengo un escrito sobre el amor en tiempos de vista, pero es una recolección de lo que me pasó a mí, pero también de lo que uno fue como viviendo de sus amigas. Tírame título de tres historias, porque necesitamos un título, la más, sin desarrollar a Ángel. No, esos amores que a lo mejor los conocés y te dicen, bueno, o sea, lo primero que le preguntás es cómo te llamás. La segunda pregunta que haces es cuánto tiempo de vista te queda. Claro, empezás por ahí. Sí, empezás por ahí. Empezás por ahí. O sea, nunca le preguntás qué trabajás, dónde estudiaste, te recibiste de tal máster. Che, este pibe no está tan bueno, pero se queda como un mes y medio. No, no, no. Está muy bueno, pero le queda una semana, entonces no da. Claro, exactamente. Entonces, es como que ahí, primero, es de valientes pasar, o sea, si a vos la persona te dice, che, me queda un mes de vista, y a vos esa persona te copa. Está bien, está bien. Ella lo que está diciendo es algo así como está bien. Todos tienen fecha de crecimiento porque están todos con una visa. Pero vos elegís si querés llegar a ser de tres años, el de dos. Exacto, vale más una persona que recién acaba de llegar, le queda un año, es un tema, después se enamora un año, pero ahí le queda un mes, bueno, este para... Claro, exactamente. Che, muy chao, porque se va a ir, entonces no me sirve. Exacto, pero digo, no está mal lo que dice, cada uno tiene un cartel, entonces se pregunta, che, ¿cómo te llamas Hernán? Me quedan tres semanas, listo, entonces yo sé que Hernán es para mejor... No, pero si te gusta mucho el drama, Angelina, si te gusta mucho el drama, te va a gustar más el que le quedan cuatro días. Oh, claro. No, lo que yo lo digo es como el amor en tiempos también de vida, y lo relaciono mucho con la historia de esta chica anterior, porque cuando uno tiene a lo mejor, conoce a alguien acá en Argentina, es como que estira esto de la salida, el escribo, no le... Uno piensa que uno tiene todo el tiempo de la vida... Claro, no hay tiempo de historiquear, está bien. Sí, hay cosas que te dejan más claro que hay menos tiempo, como por ejemplo que la visa se le termine rápido. Acá sí, uno de los factores que uno estira, pues lo tenés acá, donde vive en Villa Urquilla. Exactamente, pero uno cree que le queda como mucho tiempo de visa. Podemos inventar un cuento en donde existe, es un futuro cercano, una distopía, donde existe una especie de escáner, donde vos podés escanear cuánto le queda al otro de vida, no de visa, de vida. ¿Cuánto le queda de disponibilidad? Porque es como, este chabón con el que estoy estiriqueando ahora, ¿durante cuánto tiempo va a estar disponible para mí? Está bueno, eh. Porque yo estoy tirando y pateando y pateando, y capaz que en dos meses esta persona ya no está más disponible. Fíjate si vas a escribir un cuantito de futuro que no te lo choreen, como el último que escribí. O que me lo choreen. O que te lo choreen. A mí me parece que mientras me lo siguen choreando... No, Hollywood, hicieron una película, todo. ¿Y podés tener reseñas de la persona también? Puede tener. Uuuh, porque para mí es clave. Angelina, a mí me parece que el tema que tiraste me gustó mucho. Bien, me costó, lo explicó al principio de radio, pero llegamos. Bien, me gusta. Reseñas de personas siempre. La pregunta es a quién dejó ella en Tinder. En Australia nos está encanutando. Yo te dije que... A todos ustedes les está encanutando una historia. No quiere decirlo, no importa. A vos no te interesa porque te entiendes y la querés soltar, pero ella nos está encanutando una historia. No, la quiero soltar porque ya no vio el tema que de acuerdo. Que se vaya, pero que se vaya sabiendo que yo sé que nos está encanutando una historia. Sí, obvio que se está encanutando una historia. No, estoy encanutando las historias que no se cuentan cuando uno investiga sobre irse de ir afuera. Claro. Igual, voy a hacer un intento... Te veo enojado. Te veo enojado, Harvey. Te veo enojado. O sea, mujer genérica. ¿Puedo intentarlo? Angelina, mirame, Angelina. Te estoy mirando. Me estás mirando, perfecto. Yo estoy mirando a vos. Igual, sí. Escuchame una cosa. Harry quiere ir a la historia. Vos sabés cuál es la historia. Vos sufriste por amor. A vos te pasó. El flaco se tuvo que ir. O vos te fuiste. Estabas recopada. La quieres, Harry. Se la podés dar un nombre. O la de tu amiga. La estere también. Un nombre. No, está... La verdad es que no tengo... Pará, si no tenés, no me digas más. Tengo historias que recolecté de la vez. ¿No la tenés? No está. Si no está, no está. No pasa nada. No está, listo. No pasa nada, no pasa nada. Un beso. Un nombre puntual. Chao, Ange. Chao. A ver. A mí me sirvió mucho todo lo que contaste. Última, pará. Última que estamos hablando con Eva. Y me gustó. Última que puede aportar. Si tuvieras que... Si tuvieras que hacer una reseña, la gente que está con vos. ¿Cómo sería esa reseña? A ver. ¿Entendés? O sea, yo la conocía de Venus Aero y le pongo tres estrellitas con una pequeña reseña. ¿Del 1 a 5 a 3? Por ejemplo, una hora increíble, el después es difícil. Por ejemplo, no sé, tiro yo. ¿Tipo sobre mí? Nada, imaginación. Claro, en mi caso es al revés. Te ayudo a comprar un poco de tiempo. Vos te conoces más. En mi caso es al revés. Te hago una reseña casi como si fuera una serie. Las primeras dos o tres temporadas son un poco crípticas. Son difíciles de entender. No enganchas bien con los personajes. No entendés bien lo que está pasando. Las cosas no pasan en orden cronológico. Después de la cuarta temporada le empezás a agarrar la vuelta y le empezás a entender. Pero tenés que invertir bastante tiempo para que funcione. Complicado. Fue muy buena haciendo reseña. La última vez fue un boom. Así que pensalo bien. La reseña con vos cual sería. Soy más básica de lo que pensás. Está bueno. No, pero no lo hacés vos. Otro sobre Sofía. Ah, ok, ok. ¿Cuántas estrellas? Es más básica de lo que se piensa. ¿Cuántas estrellitas? Cuatro estrellas. No, vos siempre tres estrellas. ¿Vonés cuatro o bien? Ah, sí. Cuatro estrellas, bien. Para ti y para arriba. Pero entonces, ¿qué es lo positivo? ¿Vas a tener que ir a la casa de su familia porque a ella le encanta de repente? Ah, ok. Está mucho tiempo con sus amigas. Pasa mucho tiempo viendo parte del fútbol. Hasta no le dijiste nada positivo. Tenés razón. No, no. Lo de la familia puede ser bárbaro. Sociable. Está con las amigas. Con sus amigas. Ve mucho fútbol. Está de un lado para el otro. Le cuesta pasar mucho tiempo en su casa descansando. Eso no le gusta. Pero es muy independiente. Bien. Que no lo hemos conseguido en el rojo, ¿eh? A mí es esa amiga de Angelina, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Falta él, pero la vas a pasar muy bien. Ah, yo te tengo que convencer. Y porque, no, no, a mí no, pero digo, si haces una relleña. Sí. Y vos decís, no sé, este, partame esta persona, o sea, ¿qué? Bueno, cuatro estrellas tiene que venir como... Claro, ¿por qué cuatro estrellas? Claro. Es independiente, es todo. El tema de esta relleña. ¿Sabés lo que le falta? Con lo mismo que tradujo es, la familia es bárbara, te vas a caer de arrilla, no te rompen las pelotas, es muy independiente. Claro. La vas a pasar bien. Tenés que convertir los defectos en virtudes. Ah, no sé si defecto, pero tenés que... Pero la reseña no la puede hacer ella. ¿Pero la reseña? No, uno no se puede hacer la reseña. No, la reseña es antiguas parejas que dejan una reseña en voz. Ah. Es como un Airbnb. Está bien eso. ¿Sí? Otros huéspedes. Te dije que yo tuve... ¿También, entonces, es... ¿Para, la hace una antigua pareja? Sí, claro. Yo iba a ser de una antigua pareja que yo tuve, que él había estado... Prison, el extranjero. Ese novio que estuve yo ahí afuera y me acuerdo que una amiga sabía y me dice, che, escúchame, una amiga mía estuvo con este pibe y le dije, mirá que estuvo privado de su libertad hace un tiempito. ¿Qué? Le dijo ella. No lo sabía. Me dice, gracias por la reseña que me diste porque me estaba mintiendo muchísimo. Ahí está. Hay cosas que la gente obvia y que... Pero es sobre vos, entonces, ¿qué rellenó la anterior que estuvo, el último que estuvo? ¿Qué puso? Bárbara, muy divertida, portátil, flexible, eso sí, cada tanto, mantenimiento emocional altísimo. El costo es impagable. Necesita muchísimo su tiempo para recargar energía. Claro, eso es. Me gusta. La pasás bien, pero consume mucho. Bien. Excelente. El tuyo, Arnal. No, yo no tengo. No, no tengo. Yo en este momento estoy de verdad, mi cerebro está trabajando en el cuento y no estoy muy... Como para ser creativo en este momento. Estoy trabajando a ver por dónde va a ir. Yo ya empecé a trabajar. Canuto. No, no, pero forma parte de cuentos contra reloj. O sea, estoy trabajando en el cuento. Siento que un montón de gente me metió la mano en el bolsillo, amigo. ¿Sí? Angelina. Angelina, Sofía, vos. La vas a pasar muy bien. Tengo parado, tranquilo, chorénme, dale. La vas a pasar muy bien. La vas a pasar muy bien. Andy Cusnac. La vas a pasar muy bien. ¿Cuántas estrellas? Está muy bien. ¿A quién lo está escribiendo esto? Una expareja. Una expareja. Perfecto. La vas a pasar muy bien, muy atento, por momentos desconecta, pero bien, todo se puede charlar, mal final. De repente termina medio sin avisar y terminó mal final. Pero dura cinco años y tiene que durar de cinco para arriba. Tres estrellas porque es mal final. Es como los, la pasan muy bien las primeras cuatro temporadas, después empieza a de caer mal final. Una cosa para mí, voy con la reseña de lo que dirían de mí. En un momento vas a pensar que sos su última prioridad, por ahí, porque le dedica mucho más tiempo a otras cosas que a vos. A veces le vas a decir que es muy fanática de su trabajo y que no tiene tiempo para dedicarte, pero en los momentos importantes te vas a dar cuenta que está. Y va a durar un poquito más de lo que tiene que durar también. Bueno, Diego. Bien, 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 Diegoito. Sí, sí, lo hizo pensando. No, no, sí, lo, sí, lo. Yo puedo agregar un detalle a mi review, que es sus estados de ánimo son una meseta, su entusiasmo se maneja en picos muy altos y valles muy profundos. Bien. O sea, pierde el entusiasmo absolutamente y lo recupera tipo de golpe muchísimo, pero el estado de ánimo no lo vas a percibir. O sea, tipo... Amigos y amigas. Ya tenés todo, Hernán. Tengo bastante, tengo bastante. Y me quedé pensando en la reseña de mi actual mujer. De mi actual mujer. Ah. Y es... Habla en todas partes menos en casa. Excelente. Solamente. Me encanta. Ah, buenísimo. Esto está dedicado a Sergio, el hermano de nuestra oyente. Sí. En algún lugar estará, disfrutará de esto. Sí. Así que, bueno, Hernán va a escribir todo. Gracias a la gente de Ford por esta primera canción de la mañana. Ford Ready for More. Este tema lo elegí yo. Hace mucho que no escuchaba, dije, que estoy para escuchar de Queen, porque siempre sale impulso. El primero dije no. El segundo no hay tercero. Estoy para escuchar esto. ¿Qué? La versión en vivo o de esto? En vivo, en vivo en Live Aid. Live Aid, 1985. Una pequeña historia. Festival organizado por Bob Geldof. Bob Geldof es el actor de Pink Floyd, The Wall, ahora que viene a Roger Waters. Y también tenía una banda, se llamaba Maniacs, ¿cómo era? Cuyo tiene un solo hit, que es I Don't Like Monday, no me gustó el lunes. No me sale el nombre de la banda. Sí, pero no me sale. Y que se dio el lujo de cantar. Y este, la banda que mejor le fue en Live Aid, del festival más grande que se había hecho en la historia, en varios lugares al mismo tiempo, pensá que sin internet, sin nada, en 1985. Tremendo. Canal 13 de noche lo daba, Canal 13. Una cosa muy, muy importante para recaudar fondos. Perdón. De Boomtown Rats. Muy mal metido. Sí, para recaudar fondos para los chicos de África, bla, bla, bla. Para el Hambre del Mundo y bla, bla, bla. La banda que U2, muy jóvenes, le fue bien en Live Aid, le fue bien, pero la banda que la rompió, que empezó, se recibieron de rock de estadio. La gente gritaba, él gritaba y Freddie Mercury diciendo ¡No, no, no! Todo empezó en Wembley, 1985. Y esto es su versión de Radio Gaga. Hermoso. ¡Suscríbete al canal! 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 y semillas de maranto deshidratada. Sopa crema de vegetales deshidratada. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Medife, la medicina privada que está con vos, te ofrece los planes de salud que más te convienen. Ahora, con un 25% de descuento. Con Medife, tenés la tranquilidad de contar con los profesionales y centros de atención más destacados del país. Asociate. Medife.com.ar Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Entidades de Medicina Prepaga. RNEMP. Número 1199-15. www.sssalud.gov.ar Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes saltarte y a trabajar una clase de río, conocer, probarte, en una reunión, ver, saber, 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 aprender un idioma, mirar una serie, dos series, aprender algo nuevo, decorar en tu casa, retener un cuadro, recar un cuadro, recar un dato por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. De mañana el secundario para mí es importante. Yo no me animaba, me siento preparado para hacerlo y el día de mañana dedicarme a lo que me gusta. Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conocé más en www.argentina.gov.ar barra volvé a estudiar Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano. Esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano. Más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo. Vacío, 1.899 pesos por kilogramo. Queso cremoso cremón, 2.023,99 por kilogramo. Y además, a nuestros precios mayoristas, hasta 40% en la segunda unidad de marcas seleccionadas en productos de almacén, bebidas y perfumería. Ingencia 19 al 29 de mayo, hasta el resto, los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Indumentaria e identidad comparten mucho más que la letra I. En Perros de la Calle, dejamos que la ropa hable por sí sola. Ok, punto de Belimboto. Skip, cuida el poder de tu ropa. Si creas tu session en brahma.com.ar, muchos premios brameros podés ganar. Birra, entradas a recitales y un par de cosas más, como que tu propio tema alguien produzca de verdad. Entra a brahma.com.ar y crea tu session para participar por premios Flama. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. En casa, instalaron telecentro internet mil meas con Wi-Fi Mesh, para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Incluso está el tillo, que tenía guardado un teléfono gris que tiene una ruedita con números. Y las fotos del cumple de 15 de mi mamá. Ahora, en mi superhabitación, con la mejor conexión. Toda la internet que querés, donde más la necesitas. Internet mil meas más Wi-Fi Mesh. 3.299 pesos. Llamá al 6380-0000. Telecentro. Conectando con vos. Para más información, consulte en www.telecentro.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Amigos y amigas. Tenía nada para decir. Quería decir amigos y amigas. Estoy mal, estoy mal. Me siento más o menos. Lo único que no necesito... El peor día del año. Sí. La verdad es que no era... La verdad es que no... Alguien a quien admiro. Alguien que quiero poner sus vinos, charlar. Qué tipo de autodestrutivo. Conocerlo. El peor día del año no llego, boludo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Tomaste algo ya? ¿No llegás? ¿Qué significa? Un a uno. ¿Qué quizás te perdemos? Ahora me apuesto todo a lo que me dio Lu. Una cosa de mandar a la radio una vez. Ah, ya lo tomaste. Lo tomé. ¿Reliberénk? No. No se lo dije yo. No, no, vamos a empezar chivos médicos. Las cosas que hay. No, pero es conocido. Hoy me levanté, tomé mate igual. No me ayudó. No me ayudó, pero no sabía todavía que estaba tan mal. Sí, nada, pero tampoco te... O sea, si ya estás mal, ya estás mal. El mate no te hace ni mejor ni peor. Bueno, uno que se cuida. Sí, te puede hacer peor. Uno que se viene cuidando muchísimo. Si ya estás mal, ya estás mal. Yo igual, yo estuve muy mal ayer. O sea, no va a estar así por el mate. No, pero la hamburguesa me clavé ayer para mí en mate. Tuve más. Lo tuve más. No quería. Bueno, eh... Si hubiera visto el mensaje de Flor antes. Claro. ¿Cuál? El que me preguntaba si esa hamburguesa sería donde iban a comer, estaba bueno. No, no, no. Digamos, esos pobres, capaz que no pueden hamburguesas. A veces uno está mal y ya. Amigos, hoy vamos a costelar el problema con May Escapola. Sí. Hola, May. Hola, May. Bienvenida, May. Bienvenida. ¿Cómo les va? Yo estoy medio rota de la voz, pero igual... Uy, la puta. No hay que irnos bien, eh. No, no, estoy bien, pero estoy un poco afónica. Estoy un poquito afónica. Casi lo vimos todos los días, May. Lo vimos todos los días. ¿Por qué ya no vienes? Y la vimos el sábado en Cuentos en Pijama. Sí. Estuvo muy bueno la experiencia. El sábado estuvo bárbaro, ¿eh? Hermosa. La vi a May ahí. En el momento de la vi a May, estaban las luces. Marcando luces. Dando orden. Fue directora. Muy buena, claro. Muy buena, May, dando orden. No, y espera. Quiero decir, Cuentos en Pijama. Primero agradecerles un montón a todos los oyentes, toda la gente que fue. Ah, muchos oyentes. Muchos oyentes hermosos, divinos, todos. Gracias. Les contamos que el 10 de junio se damos una función a las 4 de la tarde, pero se agotó. No. Se agotó. Sí, sí, sí. Para el 10 de junio. Al 10 de junio se agotó a las 4 de la tarde y ya sabemos que va a haber 500 niños cantando, bailando. Espectacular, la pasan muy bien. Hermoso, hermoso. Quedan todos atentos. Yo te dije, mira la doña del teatro y dice, ¿cómo puede ser que se queden una hora mirando? No, estuvo re lindo. Espectacular. Pero como se agotó. Para mí sí, sí. Hay que hacer una crítica de, ¿viste qué es lo escribís? A ver. La que vio. La obra que eligió Topa para llevarse. Ah, sí. Topa, fíjame. Vino Topi. Vino Topi, claro. Es un montón eso. La probó Topa, olvidá. Vino Topi, está hermoso. Nada, como lo queremos a Topa. Bueno, y como se agotó. Bueno, entonces hay nueva función. Hay nueva función. ¿Qué día? Ese mismo día, 2 de la tarde. Está muy linda las 2 de la tarde. Está espectacular, porque comes tempranito, vas o comes después. Exacto. Muchos niños hacían eso y está buenísimo. Así que ya están en venta las entradas, se meten en cuentoselpijamas.com. Y ya están en venta para el día de junio a las 2 de la tarde. Entren que después se agotan. Bueno, qué sé yo, siempre se agotan. Así que fíjense por las dudas. Fíjense, sí, métanse ya. Es una vez al mes, más o menos. Es una vez al mes. Bien, Carestino presenta Cuentos en Pijamas en el Teatro Astros. Te invitamos a vivir esta experiencia. Narración de cuentos, música en vivo, los personajes en pantalla gigante. Además, está cada vez mejor. Yo veo la primera y ahora y ya están todos como va mejorando. Está vivo, eso me encanta. Eso es el teatro. Y los personajes en pantalla gigantes. La parte de la adivinanza me encanta. Fuimos a su banda de adivinanzas. Sí, me encanta. La Autarito se reivierte en esa parte. Me dice, vamos, 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 vamos. El gordo. Con la participación de la banda Pequeño Pez, que son muy capos. Realmente que le ponen música a las historias de Flor Suárez, que están buenísimas. Además, Teatro Astros, Avenida Corrientes 746, un show para compartir en familia. Por localidades agotadas, nueva función, sábado 10 de junio a las 14. Entradas en Cuentos en Pijamas.com o en la boletería del teatro. Carestino, bebé felices, ingresá en carestino.com y conoce todos sus productos. Podés abonar hasta 12 cuotas sin interés. Además, tenés garantía de un año con envío sin cargo. Muy bueno a la gente de Carestino, les mando un beso grande. Pero está muy bueno. Hermoso. Así que los esperamos. 14 horas, empiecen las entradas ya. Ya, dale. Espectacular. Podemos constelar tu problema. Si llamás, si nos planteás una situación, la recreamos hasta ahora. Siempre salió bien. Sí. Fuerza 1, fuerza 2. Constelamos, siempre decimos entre comillas, es un juego que hacemos porque hay consteladores reales. Pero tratamos de buscar una solución, ese es el tema. Tratamos de ver qué se podría hacer, no discutir, no pelear. Porque siempre generamos situaciones más difíciles. Está buenísimo. Interpretamos los personajes. Exacto. Y aprendés algo seguro. Dramatizamos tu problema. Dramatizamos tu problema. El actor que estoy viendo ahí, lo trajo usted. Sí, yo traje dos actores. No, no. Una pareja. No, no, no. Estoy viendo un actor, estoy viendo un actor ahí. Un señor actor. Hay un actor. Es uno de los que más historias tienen. Ah, ahí está. Estamos viendo un actor y una actriz. La actriz no la había visto. La actriz, no la vi la actriz. Estamos haciendo avistamiento de actores y actrices. De actores y actrices. Excelente. Tiene muchas historias. Te podés dejar cuatro horas escuchando las historias. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Es una súper pareja bomba. Son bárbaros. Bueno, vamos un poco de músico. No están disfrutando con ellos. Sí, 4-7-7-5-6-6-8-8. Si tenés un problema y hay que constelarlo, ves acá. Son bárbaros. Son bárbaros. Son bárbaros. ¡Suscríbete! 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 Perdón, perdón, me desconcentré. ¡Qué rico perfume! ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy. Son los Axe con fragancias de máxima duración del comercial anterior. ¿Vamos de nuevo? ¡Hora increíble todo el día! ¡El efecto Axe! ¡Unite al equipo de la Policía de la Ciudad! ¡Prepárate con la última tecnología y rutinas de alto rendimiento! ¡Recibí la mejor formación! ¡Inscríbete en policiadelaciudad.gov.ar barra trabajo! ¡Brazos abiertos a las oportunidades! ¡Buenos Aires, Ciudad! ¡Ay, qué rico aroma tenés! ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume, es mi ropa. Que la lavé con el suavizante Downy concentrado. ¿Downy? Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día. ¡Probalo! Downy, vestite de perfume todo el día. ¿Buscas un lugar para escapar del frío? Viaja a México o al Caribe y llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido. Disfruta hasta un 40% de descuento para tu familia. Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas y obtené un regalo especial que recordarás para siempre. Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. Urbana Play 104.3 App oficial en Android y iOS ¿Sabías que con un caldo honor podés convertir cualquier receta con legumbres, semillas o vegetales en platos deliciosos? Animate a sumar nuevos ingredientes con Nord y convertite en un activista de la mesa. Nord, come lo bueno. Caldo de verduras deshidratado. Caldo de verduras con sabor a gallina deshidratado. ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina, mi bikini naranja muy jugada, la musculosa para entrenar y mis medias con dibujitos? Que ahora todos tienen 10 veces más perfume. Con el nuevo Comfort Concentrado, el único sabizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Si necesitas registrar tus datos biométricos, hazlo sin ir a una agencia desde la app Miafip. Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial. Afip. Primero la gente. Argentina Presidencia. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's Music Time. By Miller. I give a second check to give a. Una hora de los temas del momento. Y dejáte llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Si por H o por B sentís que necesitas expandir tu PyME, en Superbiel tenés un Human Banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente. Y con una financiación de hasta 8 millones de pesos. Hacete cliente en Superbiel.com.ar. Superbiel. Muy Human. Muy Banking. Cartera comercial. Voy a el 2 de mayo de 2013. A 6 de junio de 2013. Otro momento. Sujeta a condiciones de contratación y calificación. Crediticia. Baco Superbiel. Anónimo. A 244. Baco y 3-3-5-0-0-0-5-1-7-9. Más información en www.b.com.ar. Urbana Play 104.3. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't go. Urbanaplayfm.com. Duh. Somos la radio que ves. Por favor, manténgase la espera. En breve le atenderemos. Bueno, amigos y amigas. Aquí estamos con dos grandes actores, actrices. Han hecho muchas películas, series de televisión, teatro. Todo, ¿no? Hicieron todo. Todo, todo. Estas dos personas acá. Sí. Así que, ¿quiere presentarlos usted? A mí me encanta porque no siempre puedo traer dos invitados. Siempre traemos de a uno, pero esta vez me parecía muy hermoso traer a los dos de los protagonistas. Porque son varios. Pero son dos de los protagonistas de una obra preciosa que fui a ver el miércoles. Vuelvo a felicitarlos al aire. Ahora vamos a hablar de la obra y de toda su carrera. Soledad Villamil y Boy Olmi. Vamos. Bienvenidos. Soledad Villamil y Boy Olmi. Qué honor. Gracias, gracias. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un poco dormida en mi casa, tengo que confesarlo. Hace mucho que no nos vemos a Soledad, ¿o no? Hace mucho que no nos vemos, ¿qué? ¿Vos y yo? No, que no viene, que no viene en tanto tiempo por lo menos. Sí, sí, sí. No, a Boy lo vi hace poco, relativamente poco nos vimos. Antes decíamos las historias de Boy. ¿Vos sabías las historias de tu compañero? Algunas sé. No sé. Estamos conociendo entre los camarines, en el escenario y en los camarines vamos conociendo el quitario. Una historia de Boy, te digo, trempos, es un programa entero de tres horas. Un documental. Un documental. ¿Cuándo vivía fue el documental? Sí, yo también. Cuando vivía fue, era el miles. Pero bueno, hoy vamos a referirnos al teatro. Sí, Emma. ¿Es lo que más les gusta hacer? ¿Teatro, cine, televisión? Sí, yo creo que el teatro... Bueno, viste que hay un dicho que dice, la tele es del productor, el cine es del director y el teatro es del actor. Eso en masculino, todo lo mismo en femenino. Sí. Y la verdad que sí, hay un lugar de espacio propio del actor y de la actriz en el escenario de teatro que es, básicamente, que manejas el tiempo, nadie te edita. Tus tiempos son tuyos y en este caso, además, que es una comedia, el tiempo y el timing es fundamental, se disfruta un montón. Yo estoy disfrutando un montón la obra, ¿vos? Yo estoy disfrutando un montón. Me gusta que hablen al aire este tema que veo que no se habló antes. Me estoy disfrutando un montón la obra, pero lo que más me gusta hacer es todo, es la vida misma. Es actuar. Ni siquiera, la vida misma. Te gusta vivir. Es lo que me gusta. Entonces, donde te agarra parado, si la pasás bien, la podés pasar bien haciendo televisión, cine, viaje, durmiendo, comiendo, volando. Hay algo ahí de sabiduría en lo que dice Boyolmi, que es, yo creo en eso, digamos, como que hay un chip mental que es muy difícil agarrarle la vuelta, cuesta, pero como que vos decís, la voy a pasar bien. Y en lo que te toca, vos sos un tipo que se ve que la pasa bien en general. Por supuesto que si descubrís lo que te gusta, dedicás a tus trabajos, lo que te gusta, ganás muchísimas ventajas. El disfrute, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de la gente labura de lo que no le gusta, pero hay que laburar. En la vida se sufre mucho. Es decir, el mundo está lleno de motivos para angustiarnos y para sufrir. Y cuando encontramos, no escape, cuando encontramos contención para eso, haciendo cosas que nos gustan, con Soledad estamos recuperando el espacio sagrado del teatro. Soledad, si hay muchos años que no hacía teatro, yo he sido intermitente por esta diversidad de cosas que hacemos. 17, ¿no? Ay, sí. No, ¿cuánto tiempo? Juro. Porque yo dije, bueno, hace que me mata. No, no, pero ¿sabés por qué? Porque yo decía, yo no me acuerdo de haberla visto, ¿qué fue lo último? Y cuando leí la gacetilla que le dije a las chicas, ¿pero hace cuánto que no hace? 17. Es como un enamoramiento total, ¿no? De nuevo, es como reencontrarte ahí. Sí, hermoso, hermoso. Es como reencontrarte con un ex en Facebook. Además, solo le hace la actriz. Puede ser. Sí, me gustó la refe, ¿eh? Digo, también. ¿Te reencontraste con algún ex en Facebook? No, no, con el teatro, pero no por Facebook. No, está bien. Es como un reencuentro, claro, muy... No, la verdad que sí. Además, todos estos años que en realidad lo que hice fue, más que nada, bueno, películas, series, lo audiovisual y después cantar. La verdad que volver al escenario, a entregarme a la red de compañeros, de estar, ¿no? Yo creo que hay algo de lo grupal del teatro, de la sensación de que todo circula, de que hay una, ¿no? Un ida y vuelta, que sabés que estás ahí, que el otro te va a devolver la pelota y que de repente pasa por allá y de repente viene para acá. Algo de lo que decían ustedes, que está vivo, porque es muy distinto hacer como, che, una película, que tardás, la escena, las cosas, lo que sea. Pero una vez que está terminada, no se puede hacer nada. Lo hace el editor, una vez que se entrega, chau. El teatro, vos tenés un buen día y brillaste más que ayer. Tenés un mal día, te costó, lo pudiste transformar en algo bueno. Hoy se cagaron de risa, hoy fue una función más o menos. Hoy el público ayudó un montón, porque me levantó. Hoy estaba, no sé, todo acá, funciones distintas. Eso es medio mágico. El hecho vivo de estar ahí haciendo algo con el cuerpo y el alma todas las noches, nos diferencia tanto de todo ese reemplazo tecnológico y artificial que hoy tenemos, que el otro día alguien me preguntaba, pero entonces va a desaparecer, y yo decía al revés, cada día va a valer más que una persona esté haciendo algo en vivo frente a otros, en esa especie de entrega loca, que es el teatro, porque tiene algo muy sagrado, muy antiguo de resonar. Yo me doy cuenta, esa historia de la catarsis griega que viene a resonar con el público, en este caso porque se ríe mucho la gente y además se emociona mucho, y es como muy curativo lo que pasa ahí. Muy sanador. Está bueno ver una serie en tu casa, ir al cine, pero lo que te pasa en el teatro, estás como metido en una ceremonia que tiene algo muy viejo. Y además a mí me pasa que cuando estás atento, a mí me gusta mucho, también es un poco por el oficio supongo, me gusta mucho ver lo que le pasa a la gente, porque hay algo muy, ¿no?, que se arma realmente ese día con ese público. El día que yo fui se reían mucho el miércoles, había una cosa de, yo tenía atrás un tipo que no paraba de reírse todo el tiempo, y era como, era muy contagioso también escuchar el... Es una comedia, ¿no?, porque si no es un problema. Es una comedia, es una comedia, pero igual tiene muchos momentos así muy emocionales, muy hermosos. Podemos contar de qué se trata. Sí, lo que tiene esta comedia de particular y que a los seis actores que estamos... Para mí, para vos. Para mí, para vos se llama, está en el multitabarisco, Mafi, pero lo que nos atrajo mucho a los seis actores y al director, que es Héctor Díaz, es que en este contexto de comedia liviana donde te cagás de risa todo el tiempo y te pasan miles de cosas muy pirotécnicas y muy luminosas y muy variadas, hay un sustrato muy profundo de haber construido algo que en esta hora además está referido a ese mundo que Chekhov revolucionó en el Teatro Universal a principios del siglo XX, hace más de 100 años, y que es hablar de vínculos y de cosas y de temas muy importantes cuando aparentemente todo es liviano y no pasa nada. Es decir, una familia que toma el desayuno y que está enfrente del jardín y que está abajo de los árboles y pareciera que no pasa nada y de golpe ves unas densidades y mientras tanto te estás riendo mucho de lo que pasa, como nos pasa mucho en la vida. Y eso está muy presente. Como escenas cotidianas, pero en realidad estás hablando de cosas muy... Porque está atravesada por los vínculos, entonces por más que el conflicto, que son dos hermanos que quedaron un poco en el tiempo, su sexualidad que no era detenida, sus trabajos nunca sucedieron, su familia, son dos hermanos que quedaron en una casa familiar cuidando a los padres, y viene el personaje de Soledad, que es una actriz, no sé si tan prestigiosa, pero muy famosa. Muy famosa. Muy famosa, que es la que banca, la que sostiene la familia. Entonces aparece esa actriz que quiere venir a medio revolucionar una casa que ya está medio armada. Entonces parece que no pasa nada, muy mundo yejo, pero esos vínculos, esos hermanos, esas facturas que se pasan después de 20 años, son tipo, ¿quién cuida a mamá? ¿Quién cuida a papá? ¿Quién pasó? Vos venís a venir acá. Me encantan las historias de facturas que se pasan mucho tiempo después. No, y a esos tres hermanos les aparecen tres personajes claves. Ay, qué bien que están, por favor, ahí bien, Paulita. Una mujer que ve el futuro y que nos anticipa lo que va a pasar. Una especie pitoniza, muy graciosa. Y dos jóvenes que nos enfrentan con temas muy postergados para todos que son el sexo, el amor, el arte, la vitalidad, la realización personal, el paso del tiempo. Y son dos jóvenes que nos vienen a movilizar a los tres hermanos de una forma muy perturbadora. Eso es muy lindo. de transitar. Y están todos espectaculares. La verdad que están los seis increíbles. Porque uno dice, bueno, están los seis, es muy lindo. Que lo digas vos, es mucho, porque vos mirás mucho, sabés mucho de esto. Gracias. Ganó muchos premios en Broadway, ¿no? Esta obra como que está... Sí, es una obra muy, 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 fue espectacular allá. Mejor comedia, premio Tony, son cosas que... Sí, sí, y el autor es bárbaro. Yo le decía recién a los chicos que yo había leído cosas de él, es un gran autor que hace cosas muy distintas también. ¿Quién está además? Está Laura Oliva Tupac Larriera y está Paulita Rassenberg. Ailín Selinovich, Tupac Larriera y Héctor Díaz que es el director. Y Héctor Díaz que es un genio. Un genio. Ah, sí. Lo adoro, laburamos juntos mucho tiempo, es un gran director y es un gran actor. De ser gran actor es un director tan minuciosamente amoroso y cuidadoso con los actores que nos cuida minuto a minuto todo el tiempo. Sí. ¿Y cuánto tarda en preparar un personaje? Soledad, ¿sos de obsesiva o sos... Bueno, lo leí más o menos luego lo voy viendo ¿o sos de esos... Obsesiva. Sí, con método. Tenés pinta de obsesiva. Sí, bastante... En realidad, una obsesión, soy obsesiva también con otras cosas que padezco. En este caso, esta obsesión no la padezco porque es... Claro, porque es laboral. Claro, porque te gusta mucho, ¿viste? Cuando algo te gusta mucho, qué sé yo, es como, nada, yo por lo menos la paso bien, pero reconozco cierta obsesividad. Y este proceso fue bastante rápido. Tuvimos seis semanas de ensayo, que no es mucho. Ah, poco. con... Además, procesando una obra que tiene como bastante complejidad por esto que decían, porque es una comedia, es muy divertida, es muy dinámica, tiene mucho ritmo, tiene que tenerlo, pero por otro lado, tienen que seguir pasando por abajo las cosas emocionales y los vínculos y los enfrentamientos y los dolores. Entonces, ir y venir de esos registros es como un desafío que creo que del cual salimos muy airosos. Muy airosos. Pero bueno, fue un proceso intenso, veloz y para mí fue muy divertido porque yo, nada, estoy interpretando a una actriz. Está muy buena su voz. Hoy come tranquila, está buenísimo. Buen apetito. No, alguna actriz, una diva, súper narcisista, insoportable, como una Gloria Swanson, una, no sé, pero es imbancable, Maya. Y me divierte un montón, ¿no? Es como una especie de arquetipo de la actriz diva. ¿Y en quién pensaste para inspirarte? Tengo un montón de referencias. En todas ellas. Un montón. En todas ellas y todos ellos. Y gente que quiero mucho, ¿eh? ¿En serio? Y en mí misma, ¿por qué no decirlo? En mí misma. No, no, pero hay una que te inspiró más. ¿Qué? ¿Qué pinceladas? ¿Qué actitudes? ¿Alguna en particular? Básicamente, el personaje es una mina que está en su película y piensa que todos los demás, como bien dice el personaje de Bania, son extras en la película de su vida. Jamás le pasa a ninguna actriz que conozco de eso, no pasa nunca. No, no pasa. Hay algo muy divertido sin spoilear, pero digo, hay una fiesta que sucede y es muy gracioso porque es una fiesta de disfraces y no es que cada uno se disfraza de algo. Ella es la disfrazada y el resto son nadie. Nadie. Claro. Hay una cosa novedad. Tienen que disfrazarse de... En realidad, lo puedo decir, mi personaje se va a disfrazar de Blancanieves y todos los demás tienen que ser los enanos. No. Que nadie se luzca, básicamente. sí, sí, y que le completen el leitmotiv. Claro, son parte de su disfraz. Son parte del disfraz de ella. Son parte de su disfraz y para que, claro, para que tenga sentido tienen que tener algunos enanos alrededor. Y que nadie eso lo sabe, eso es muy divertido. Y sirve para, pregunto ya desde un lugar casi más, no sé si terapéutico o qué, o para exorcizar algunos demonios, eso, porque estás jugando en algún punto a tener algunas actitudes que capaz que vos misma te reprimís para no ser esa actriz o cosas así. El hecho de usar eso con armas de comedia, ¿te sirve o para...? Absolutamente, yo siento que en este caso este personaje es una oportunidad hermosa para quemar karma narcisista y para también, nada, como creo que... Me gusta quemar karma narcisista. Hay algo, me parece que también encarnamos muchas veces los actores y las actrices, en este caso Maya, que es esta diva insoportable, pero que es muy humano, ¿no? Que es que todos queremos que nos aplaudan, que nos digan que somos lo más, desde que somos bebitos hasta que somos ancianos y estamos anhelando y pidiendo y rogando por el aplauso y el amor y que nos digan sos lo más, sos lo más especial, sos único. Entonces siento que a veces el teatro o esta cuestión sanadora o catártica que decía voy tiene que ver con eso, con poner en escena sentimientos, los personajes en los cuales tanto el que lo interpreta como el que lo ve siente uy, esto en algún lugar me corresponde, me puedo reír, me cago de risa porque digo uy, qué invangable esta mina, quiere que todos se disfracen de enanos, pero también hay un lugar en donde digo uy, sí, yo también, ¿no? Estoy ahí. Digo, con eso y con otros personajes también. Los artistas en general lo que hacen es y me gusta que voy a estar a punto de decir algo que quiero escuchar también. Los artistas se consiguieron una profesión en la cual ese aplauso es explícito. La gente efectivamente tiene que aplaudirte al final de cuando la aburás, pero en la vida real todos queremos ese aplauso. Yo en las décadas anteriores pensaba que era actor porque había visto cine que me había fascinado de niño, de aventuras y que eso me había llevado a querer subirme un caballo y agarrar una espada y todo eso. y ahora me estoy dando cuenta décadas después que lo único que quiero es que me den bola, que me quieran, que me escuchen, que me miren. ¿Te gustaría no disfracer? Pero mi mamá, yo quiero que mi mamá me mire, no que la gente me... Sí, 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 atención, atención. Esto que vos decís me parece que encierra eso que Charlie sintetizó en conseguir chicas haciendo rock and roll, pero que en realidad los seres humanos... Te hago una pregunta pero no es sin chiste, de verdad. ¿Es algo de inmadurez como que no resuelto? Porque todos los chicos un poco, no todos, pero muchos quieren llamar la atención y después, no sé, uno madura, lo va viendo y por ahí es... Sigo acá, mamá. Mirá, la inmadurez es una parte de la madurez porque todos nosotros tenemos un... Es que no lo veo mal, por eso te digo, porque además, pero estoy tratando de analizar porque vos sos un tipo que para mí sabe vivir bien, le gusta disfrutar de las cosas. Bueno, no sé si lo logra, pero por lo que vos transmitís, yo creo que vos y yo somos los dos hijos de terapeutas y sabemos que ese mundo del inconsciente irrumpe de una forma permanente generando esas heridas que arrastramos en la vida y que vamos cada uno... Como vos decís, nosotros debemos encontrar una profesión que más que ser inmadura es como decir, uy, qué suerte, podemos seguir jugando como chicos. Pero también hay algo, sí, de la propia inseguridad de mírenme pero no me miren tanto, bueno, quiero que me aplaudan pero no está... No, pero el tipo que tiene a fin de mes presentar un informe de balances en una empresa también está esperando que su jefe lea cheque un informe que presentaste, felicitaciones. Más allá de las cuestiones después de remuneración y cosas. Lo que pasa es que acá el instrumento sos vos. Claro. El escenario la diferencia que hay en casa. No es el informe, el informe sos vos. Por eso dije antes, es más explícito en el sentido performático, es más explícito pero en el fondo es medio como común a todos. O sea, todos queremos que venga mamá y nos diga qué bien que estuviste, mi amor, sos el mejor. Que nos acepten como somos, que nos den un... Todos queremos eso. ¿Vos crees que...? Pregunto, lo tiro como debate. Yo creo que como mamíferos todos queremos que la tribu nos abrace. Sí, sí. No, pero es verdad que hay algo de la tribu que estoy de acuerdo. Por ahí no es mamá específicamente como, viste, como... Es mamá. Pero digo... Es mamá. Y si siempre es mamá aunque en tu caso no tiene por qué ser Mercedes Morán específicamente pero es mamá la que llevas ahí de dentro. Hay algo de la figura de mamá, no importa mamá. Y la mamá que vas proyectando a lo largo de tu vida. Es una forma de decir, es un símbolo. Es siempre... Sí, simbólicamente. Esto está bien, esto está mal. ¿Cuánto estamos cobrando la sesión? Está muy simbólico. Pero... No, no. Es el nivel de la mesa. Tu viejo igual, tu viejo era actor. ¿O no? Papá era humorista, era un humorista. Pero hay algo que ya viene de chico. Sí, sí. Lo que viene de chico tiene que ver con el juego en mi familia, con el juego performático, con el ponerse un disfraz y salir a la calle disfrazado. Papá era humorista y yo creo que el humor también, como en el caso de la música... ¿Humorista qué? ¿De dónde laburaba? Papá era como un pionero del café concert, de la época en los círculos pequeños. Hacía presentaciones. Trabajaba con Raimundo Soto, con Horacio Molina, bueno, en la época en que la fusa estaba Vinicio de Morales y esas cosas. Y era un cómico de círculos muy pequeños. Y yo he descubierto que el humor, igual que la música, genera esa especie de apertura inmediata para que después entre el contenido. Entonces, a través del humor se pueden decir cosas muy heavy, y hay gente que lo hace genial como Capuzotto y gente que dice cosas tan importantes. Tato Bores en su momento. Tato, por supuesto, y casi todos los inteligentes humoristas que hay. Y la música también, necesitamos que algo abra la puerta del corazón y después escuchás mejor una vez que estás abierto. Y la risa es muy necesaria, también es muy... ¿Vos, para vos, familia de actores, de artistas o no? Y sí, en parte sí, mi vieja siempre se dedicó a la danza, se dedica todavía, mi hermana, mi hermano también. Sí, 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 también. O sea, comparto quizás la situación de no haber, digamos, de que la elección vocacional o el arte, digamos, no fuera mirado como algo, uy, ¿qué vas a hacer y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Porque no sos abogada. Esa desconfianza, claro, al revés, más bien un aliciente a que se desarrolle. ¿Volverían a elegir la profesión hoy si tenés hoy esa posibilidad de volver a ese momento o harías otra cosa con toda la data que tenés hoy? No, yo la elijo otra vez. Yo la elijo, la disfruto, pero no me termina de definir. Cuando a mí me preguntan si soy actor, me asumo absolutamente como actor, pero también me gusta dibujar, sacar fotos, dirigir, producir, escribir. Cocinar. Cocinar. Es que podría hacer muchas cosas. Vos sabés que Leonardo Da Vinci era uno de esos referentes, es decir, Leonardo era un genio y yo no. Pero era una de esas referencias que yo cuando era chico decía esto me gusta. Un tipo que puede ser anatomía, física, arquitectura, cocina, inventos y pintura. Esto me fascina. Pero además yo siempre creo que eso alimenta. Porque cuando, lo he dicho muchas veces, cuando sos actriz, sobre todo cuando tenés algo que ver con cantante, actriz, pensás que si haces otra cosa es porque te va mal. Viste que decís bueno, si hago otra cosa es porque no me puedo bancar como actriz o como actor. Te das cuenta que podés como multiplicarte. Es tan hermoso. Porque también está esa cosa de los criterios de excelencia que es si te diversificás mucho las sensaciones como que no vas a profundizar en nada. Sí, pero si haces un... Yo recuerdo, hay muchos actores que en un momento o maestros que te dicen bueno, ¿qué hago ahora? Anda a estudiar danza o hace un curso de cerámica. Digo, habría otras cosas y vas a ser mejor actor o mejor director. Yo creo que todo el mundo yo recomendaría a todo el mundo hacer la experiencia de un taller de teatro o algo pero no para dedicarse a eso como para que pruebe esto de como decir vos jugar a ser otro, ¿no? Para uno mismo. sí. A ver si te lo recomiendan en terapia. ¿Sabés que la obra para igual... Para igual la primera vez que fui a... Dije, están todos chiflados a un curso de teatro la primera vez dije, están todos chiflados un ejercicio así que me voy acá. Esto no es para mí pero después entendés... ¿Nosotros? No, 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 fue Andes en lo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde iba? No, no. ¿Cómo se llama el que no? Después fui a lo de Julio. Andes, el otro. ¿Dónde fuiste Andes? Pero Fernández que los daba... Augusto Fernández pero las daba... Las clases las daba... ¿Quién? Fernando Piernas. Sí, Fernando Piernas. Ah, nunca se ve en... Buen nombre. Fernando Piernas, claro. Y nada, yo dije, están todos chiflados, era la silla y arranqué ahí y era como... Yo miraba como... ¿Qué es esto? Los chiflados somos los humanos solo que ahí aparecen esas cosas que uno tiene socialmente reprimidas, guardadas. Ah, es hermoso. Después te das cuenta son ejercicios que también no es nada más hola, leí esto y tenés que habitar un poco y animarte a hacer otro y bueno, hay una técnica si no seríamos todos actores en cualquier momento pero que te digo mi primera percepción pero me parece, ¿no? Y bueno, siempre hay un... Viste al principio de lo diferente hay un rechazo importante cuando vas a hacer un curso de algo ni hablar que tú no tenés que poner el cuerpo decís, ¿y esto? No, no puedo, no puedo, me da vergüenza. Yo me pasa con el clown ya siempre te digo lo mismo yo no podría nunca en la vida y siempre me dicen vos tenés que ir a ser clown no, no puedo, no puedo, me da vergüenza. Yo lo hice y lo pasé como el horto. Pero Paula que era una genia con Paula. Una genia, una genia pero hay que hacer, hay que hacer. Está bueno hacerlo y... Lo que pasa es que me parece que las clases de teatro y el clown, por ejemplo, aún más vienen un poco a hackear el ego y vienen a hackear el yo porque es como, puf, no solo, ay, Soledad que es, no sé, tan sensible, tan buena, tan inteligente. No, de repente tenés que ponerte una nariz y decir tengo miedo, no sé, no los hago reír, esto es un fracaso, me estoy... Y el, por ejemplo, el clown es así, ir a fracasar, a fracasar, a fracasar y hay una parte de uno que no lo tolera. Pero una vez que aprendés a fracasar está bárbaro. No, y también hay una cosa que pasa en la obra de esto que estamos hablando que es algo interrumpe esa familia medio estancada entonces el personaje de hoy empieza a escribir, el personaje de Laura puede llegar a enamorarse, digo, hay algo que se rompe con animarse a... Bueno, el personaje de Laura va a esa fiesta de disfraces, siente que se ridiculiza porque se pone divina, logra un posible enamoramiento, él se anima a ser o no aplaudido escribiendo, hay algo también como de animarse en la obra que es muy hermoso. Está, sí, siempre me acuerdo la última entrevista a Kino la hizo Boy, hermoso, cosas que está bueno el animarse a hacer cosas también te da esas experiencias, o sea, le da que un día dijo, me animo a cantar porque la primera vez nadie dice, che, qué bueno, qué bien cantar. Hay un momento donde vos... No, pero... No, 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 vos consagrada. Yo le cantate algo. No, canta re lindo, pero vos consagrada. Una cosa es muy temprano para cantar. ¿Qué quiere decir eso eso que vos decías recién sobre que nos ponemos la obligación de ser los primeros y triunfar en algo en relación a un contexto social cuando en realidad lo que nos da más placer a veces no tiene que ver con eso sino con permitirnos cosas como cantar, pintar, dibujar. Yo cuando estoy en la playa solo empiezo a pasar el tiempo y a encontrarme con cosas en las que yo me siento más yo que nunca. Empiezo a juntar maderitas de la playa y a pintarlas con un pincel y decir, ay, qué feliz que soy pasándome la tarde pintando una maderita que no sirve más que para que yo la ponga en una biblioteca y que qué... Pero, ¿esto es que me tendría que dedicar a esto? Claro. No, me tendría que dedicar a que todo lo que vos poniendo te va llenando. Te voy a poder disfrutar. Aprovecho para decirle que, Zucca, voy a hacer un pedido a Soaria Cotevilla que un poco aflojen con Notting Hill que nos encanta los domingos a la tarde y estoy para que pongan el mismo amor la misma lluvia, estoy para un... que lo pongan un poquito ahí de... ¿No? Para mí fue la primera película que como que anticipó lo que se venía después de un boom que vino después de cine de Darín, de Campanella. No la vi, no la vi, pero... Por eso te digo, pero hay... Sos una criatura, Y no, pero es un peliculón, es un peliculón, que es un peliculón. Es un peliculón, es hermoso. ¿Cómo se llama? El mismo amor la misma lluvia. Soledad Villamil, Ricardo Darín, Eduardo Blanco, parejas románticas emblemáticas de la historia del cine argentino. Qué hermoso título además, si uno lo piensa ahora, el mismo amor. Ah, esa película es... Se lo di yo a Campanella. ¿En serio? ¿Cómo fue? Lo digo porque... Ay... No, porque no sé, tuvo varios títulos y en ese momento, es un pedacito de una... Yo en ese momento estaba cantando bastante tango y es un pedacito de... No de un tango que yo cantaba, pero es... Ahora no me acuerdo que dice mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia. Ah, no sabía eso. Y es verdad que es... Sí, es verdad que esa película inauguró un momento... Inauguró, fue parte... Después vino el hijo de la novia, después... Sí, estuvo también Nueve Reinas, más o menos contemporáneas. Sí, fue claramente la Instagram. Pero hizo algo... En esa película hay un personaje que hace David Masajnik, que hace... Bueno, nada. Y Darín hace un crítico de cine y este... y Masajnik es un realizador de cine muy raro, muy... Ahí está. Qué chiquito. Qué juventud. Bueno, sí. Pero es hermosa la película. No, y ahí hay un personaje... El campanero le escribe a un personaje... Creo que lo dice Darín en la película. Yo cine argentino no veo. Y eso venía de una historia muy larga de nosotros como argentinos diciendo yo no, no, mira, yo cine argentino no veo. Y estas películas fueron las que un poco generaron la arena. Gracias.